es una época en la que escasean las ideas en televisión cuando los realities se repiten una y otra vez y otra vez y otra vez las caras son siempre las mismas un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart tvs la tendencia ha cambiado los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp las noches de la argentina están cambiando para siempre todos unidos en un mismo programa de radio un lugar donde los oyentes son protagonistas historias de terror reales contadas en primera persona bienvenidos a este viaje de ira esto es noche paranormal que tal como andan bienvenidos buenas noches aquí estamos algunos minutos de las 9 de la noche en la república argentina antes que nada felicitaciones a toda la radio felicitaciones a toda la pop 101 5 hoy debutó la nueva programación de pop radio 101 5 es un honor ser parte de esta radio ya hace tantos años yo estoy cumpliendo mi temporada número 11 en la pop con la noche paranormal y la verdad estamos muy felices de todos nuestros compañeros desde lo que pasó hoy a las 6 de la mañana con lizzie tagliani y arriba bebé lizzie te mando un beso grande te amo te voy a ir a visitar en algún momento que no duerma porque cuando vuelvo de canal 26 me quedo despierto y vengo a la radio un día a visitarte a la negra que volvió hoy beso grande a elizabeth bernazi la 1 de toda la radio de la república argentina gracias negra gracias por volver te mando un beso grande también te quiero un montón bueno obviamente roni que también volvió de sus vacaciones roni te mandamos un abrazo grande un abrazo grande a josé maría listorti también que hoy volvió de sus vacaciones y un abrazo gigante diego de la sala perdona que no llego al pase te pido disculpas porque vos sabés que hago 400 mil cosas y llevo siempre justo pero te prometo que en algún momento hacemos un pase y quiero que diego me cuente sus historias paranormales porque no solo tiene toda la manera de contar espectacular sino que me imagino me imagino diego que tenés buenas historias para contar pero seguro que lo vamos a hacer en cualquier momento estos en los pases de la pop y felicitaciones por siguiendo la luna a todo el equipo también los venía escuchando recién en el auto bueno estamos nosotros ahora desde ahora y hasta las 12 de la noche cerramos en la programación de la pop diaria con la noche paranormal está tati esperándome en vivo hola tati buenas noches cómo te va hola buenas noches bienvenida de dónde sos soy de la plata bueno y te escucho escuchamos tu historia bueno mira hace dos años con el tema del covid falleció mi hermana hace cinco meses cinco meses falleció mi papá y me pasó un día y fui al cementerio compré flores tanto para para mi hermana como para mi papá y tenía una flor blanca compré una flor blanca y azul es para ponerle a mi hermana y un momento poniendo otras flores de de verdad digamos y tenía los ramos la flor blanca en la mano entonces pongo la mano atrás la espalda cuando quiero las dos flores resulta que la flor blanca desapareció de mi mano o sea no estaba por un lado entonces decidí buscarla por ahí por donde estaba yo nunca la encontré y me voy a estar en la tumba de mi papá cuando vuelvo de la tumba de mi papá la flor estaba puesta la flor blanca que no había encontrado estaba puesta en el florero de mi hermana o sea no sé en qué momento en realidad no sé porque yo la busqué por ahí nunca la encontré como mucho la atención y desapareció de mi mano la buscamos con mi expareja la buscamos encontramos fuimos hasta la tumba de mi papá que no está tan lejos y cuando volvimos estaba en él en el florero qué impresionante no explicarme sí claro probablemente hubo algún algún evento con alguno de ellos por por dónde sentís que viene la mano por por tu viejo por el espíritu de tu viejo de tu hermana como no te entendí por dónde crees que viene la mano digo cómo te explicás vos el evento no sé creo que por no sé por mi hermana seguramente no sé la verdad no sé no 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 podría explicarte porque no ni yo lo entiendo claro eso pero pasó te mando un beso grande gracias por estar con nosotros bueno te agradezco muchísimo gracias un beso cuídate igualmente chau chau ahí estaba taty con taty abrimos cómo andan bien buen lunes para todos para todas acá estamos para hablar conmigo el directo de la pop el 011 4 535 42 04 011 4 535 42 04 para hablar conmigo también tenés el whatsapp que no es el whatsapp de pop es el whatsapp paranormal por favor agendanos 11 27 84 1073 11 27 84 1073 escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073 o graba un audio tomate un par de minutos contame tu historia sobrenatural paranormal tu historia mística tu historia espiritual grabala en audio y envíala al whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 si querés escribirla por correo electrónico trasnoche paranormal arroba gmail.com trasnoche paranormal arroba gmail.com podés escribirla también por mail y podés escribirla en los comentarios si estás escuchando este programa en mi canal de youtube en arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal en los comentarios podés escribir tu historia sobrenatural hablando de historias suben el volumen empiezan los relatos buenas noches a todos buenas noches a toda la audiencia soy lucas departeo en sorsal general pacheco anoche quería contar muy bueno lo que me pasó anoche por amanecer hoy me desperté con una basana rara con un quemado en el medio de la espalda prácticamente como que me quemaron con la punta de la brazo de un cigarrillo me desperté esto me pasó como a las 2 y media 3 de la madrugada me desperté con eso no sé si va se va a ver bien en la foto pero ahora les mando contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola buenas noches mi nombre es adriana soy de montegrande y quería contarte mi historia paranormal lo que a mí me pasó yo tengo una hermana gemela y a partir de los 8 9 años empezamos a jugar y insistir como que teníamos una amiga imaginaria de que tanto insistir en eso con eso empezamos a ver una arena y nos empezaron a pasar cosas que nunca nos había pasado por ejemplo nos tiraban del pelo nos llamaban nos dan en el oído a veces estábamos desayunando y se caían los vasos las tazas del paso a plato solo se movían las cosas mi hermano y yo era un mal éramos la que escuchábamos y la que veíamos cosas siempre estas cosas pasaban en el baño en la pieza de mi hermano en un galpón que había y en mi pieza mayormente en mi pieza me acuerdo que que una vuelta también había tormenta había lluvia y y mi mamá siempre tenía la costumbre de andar paseando por por la por el comedor porque tenía miedo en ese momento nosotros escuchábamos cosas teníamos un cuadrito del ángel del ángel de la guardia y había una vela prendida mi mamá nos puso eso porque escuchábamos cosas me acuerdo de esa noche había tormenta viento todo y yo tenía miedo entonces me tapé hasta la cabeza y me acuerdo que que al lado mío escuchaba una persona que como que que oraba y se escuchaba los los murmullos así como que los susurros que hablaba ahora yo digo bueno a mi mamá porque hay tormenta y al otro día cuando me desperté le pregunté a mi mamá si ella había ido a ir a orar ahí en la vela y ella me dijo que no que yo no se había levantado y yo le dije cómo puede ser que yo la escuché a ella que estaba estaba ahí mientras la vela hablando y no ya no había sido y ese día se me puso la piel de gallina también la habíamos contado una amiga mi amiga curiosa una vuelta estábamos en casa y con mi papá no estábamos nosotros solos entonces llamamos por teléfono a mi casa para que tenga el contestador y dejamos el teléfono que para arriba entonces nos fuimos rápido para el para el portón y esperamos unos minutos y después volvimos y cortamos y empezamos a escuchar a ese bien un mensaje de voz y del fondo se escuchaba como que una pelea una persona que discutía una pareja se escuchaban gritos y en ese momento en mi casa no había nadie entonces había mamá sabiendo todo lo que estaba pasando llamó una señora para le gustó una foto de casa dijo que había sombras entonces ella le pidió ayuda entonces bueno ya dijo que ese día no quería que nadie esté en la casa porque se escuchó muchas cosas nosotros pensamos que esa noche iba a ser la última o que ya no íbamos a escuchar más nada pero recuerdo que ese día esa noche fuimos a vivir como todas las noches con la radio que tenemos costumbre ya la radio todo apagado y ese día se empezó a escuchar ruido de pasos se movió la cortina bueno teníamos puerta en la en la pieza y se desenchufó esa radio teníamos las camas superpuestas escuchamos que se pisan las camas superpuestas y que todo se pone negro entonces nosotros fuimos corriendo hacia la pieza de mi mamá y ese día dormimos ahí esta noche dormimos ahí y se escuchaban los ruidos desde el fondo desde mi pieza y se hacían las sombras abajo de la puerta de la pieza de mi mamá como que alguien quería entrar y esa fue la última noche que escuchamos a lo hola qué tal cómo le va bueno mi nombre es luis yo soy saldeño pero en buenos aires hace muchos años la más de 40 años yo pinto casas yo estaba pintando en la panadería en guinier entonces una cosa más o menos 10 años lo que me pasó yo soy conocido de la familia de la panadería muy conocido de año mucha confianza habíamos comido un asado al horno con los muchachos de la panadería y me dice uno salteño me dice me voy a tirar un ratito arriba dice despertame dice ante las dos bueno y me quedo con uno de los panaderos terminando comer y ante las dos me voy subo la escalera son esas casas líneas esas casas viejas que tienen balcón toda casa vieja subo la escalerita esa de madera en el primer descanso giro miro hacia arriba y veo un viejito que va corriendo así con una chaqueta celeste peladito en el medio y pelito en los costados y corría así así despacito corría y se manda para el lado de donde salía al balcón que era un pasillo y cuando yo llego ahí que eran tres metros miro la bolsa apilada de harina en el pasillo y la puerta de dos hojas que eran de esas viejas de chapa con una cadena y este viejo se metió y voy hacia el depósito un dos metros más adelante y los muchachos durmiendo digo yo ni yo ni le digo ya está la hora y me bajo y este viejo se metió y quedé y bajé y cuando bajé le digo al dueño el colorado le digo ahí arriba de un viejo le digo así chiquito así chaqueta celeste corrió así se metió en el pasillo y yo estaba ahí a nada de él le digo a tres metros y cuando llego ahí yo pensé que se le metió en otras piedras algo ni nada está todo con llame ahí le digo hay bolsas apiladas y me dice sabe que es santeño dice vos lo viste el tío teto el tío teto le digo mi tío teto murió hace 20 años que muerto ni soy el tercero en quien lo ve y qué te hizo nada se hizo ve y se metió así despacito corría así paso por disto le digo y eso fue todo y estoy contando esto ahora y me estoy recordando eso me estoy te digo que no me dio miedo nada viste después y todo me preguntaba chiquito salteño y cómo es qué te hizo y nada y nada porque no se le había aparecido a un paradero que venía a cuatro de la mañana a hacer la factura y se le apareció a la digamos cuñada del tío teto ese que es la señora marisa y a mí bueno y es el día de hoy que sigo sin creer que ese viejo estaba muerto y bueno me pasó eso y me pasaron otras cosas pero bueno y pasé son tantas 11 27 84 10 73 buenas noches sector muchas misterios en ocasión algo que comentaste de sentir que estás al borde de dejar este plano año 2003 9 de septiembre con un amigo por cuestiones que no vienen al caso pero tranqui cruzamos el río para acá para en aguasú a la altura del puente salas de brazo largo mi amigo guardavidas yo también guardavidas con los elementos de seguridad que corresponde un torpedocadón empezamos a trasilar esta aventura por vida de una aventura de día con las condiciones normales para la acecha creo que así 16 grados de temperatura nosotros con slip sin no prende nada por estilo slip bien de guardavidas argentinos cruzamos plá 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 nadando sintiendo la acorrentada sintiendo esto sintiendo el otro el agua que corría cabra asada era era un triunfo porque estaba frío llegando del otro lado o sea desde desde la costa queda de buenos aires hacia entre ríos hacia el otro lado hay una parte que está la parte donde pasan los buques de gran calado ese que se generan remolinos nos habían dicho en esa parte fuimos con cuidado no vimos nada había un bote de un pescador de la zona que nos estaba asistiendo no seguía por las dudas en un momento empezó a sentir que hacía la abrazada la patada iba abraceando y nadando pero en el aire como que no me agarra del agua no me deslizaba no sentía que hacía fuerza y qué pasó me metieron un remolino hay un remolino en esa parte y en ese instante empecé a nadar más fuerte tratar de salir del remolino no salía no salía no podía no podía los pies cada vez se me iban más abajo me venía chupando desde abajo y quería salir y así abrazada abrazada no podía hasta que en un momento dije bueno un poco lo que te pasó vos bueno dios acá estoy entrego vos será lo que vos decías hacer tomé una bocanada de aire y me dejé llevar y me fui me fui para abajo abajo estaba intentando agarrar agua como se le llama tener agua en este ambiente de la natación agarrar agua agarrar agua no no podía agarrar agua no no tenía nada que agarrar era todo como que estaba en el aire como flotando y de pronto siento que había agua quieta puedo agarrar agua agarro agua salgo salgo y empiezo a nadar era tal la desorientación que tenía que no sabía si estaban andando para arriba para abajo hasta que veo luz y empiezo a nadar hacia la luz la superficie salí y estaba aproximadamente a unos 15 20 metros de donde había donde me había chupado porque cuando salgo veo que estaba el bote de los pescadores mirando había dos pescadores mirando el río a ver si me veían y bueno me dijeron che vení subite te vimos te ibas a entrar por acá el remolino me me chupó y me largo gracias a dios que en quien confío siempre ya que tal vez no era mi momento este estamos acá todavía y esto han pasado varios años tengo otra también en el mar pero será para otra ocasión muchas gracias son historias verdaderas contadas por sus protagonistas buenas noches mi nombre es jose esta historia tiene más de 30 años y la comparto con dos de mis hermanos tengo 38 y ellos tienen más edad que yo 3 y 6 años más respectivamente y vivíamos en una casa muy chiquita y estábamos en una de las habitaciones en haciendo lío peleando jugando y simultáneamente en un momento los tres nos detenemos y miramos hacia la puerta de entrada que se alcanzaba a ver desde la habitación y los tres juntos al mismo tiempo vimos pasar una sombra hacia adentro de la casa pero fue increíble porque de forma simultánea estábamos haciendo lío peleándonos y jugando y de repente nos detuvimos y todos miramos para el mismo lugar sin haber oído ningún ruido nada y vimos pasar esa sombra y lo vimos los tres porque los tres nos miramos y entendimos que algo raro había pasado que no entendíamos que sucedía pero algo raro era y bueno esa es la historia que comparto con con mis hermanos que al día de hoy los tres recordamos muy bien gracias gracias por escuchar muy bueno el programa mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 para el sector te comento hace ya 10 años atrás yo estuve en una religión la cual me me llevó a entrar en un cementerio de noche más específicamente el cementerio de rafael calzada yo creía mucho en ellos y en esta religión dijeron que para sanarme las cosas que yo tenía tenía que juntar siete muñadas de tierra de siete tumbas de distintas antigüedades después con esa esa tierra hicieron un círculo después hicieron un circulo de tiza a lo cual me dijeron que yo me tenía que quedar ahí toda la noche lo único lo último que recuerdo de esa noche fue yo viéndome desde arriba unido no sé si era un hilo una soga de luz hacia mi puerta rodeado de muchas luces mucho después me desperté en la casa de esta gente de religión y desde entonces las cosas están siendo muy en la que muy en la que he ido a curanderas a hacer las limpiezas y sigue todo igual lamentablemente no recibí un buen trabajo ando mal económica sentimental anímica psicológicamente todo el tiempo mucho nervio mucho enojo mucha fudia bueno el programa está muy bueno para la jose de laibola si ahora sí muchas gracias por la radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabada en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 bueno director te escucho desde siempre allá por el 2007 esta historia es breve estamos en un asado en una localidad de córdoba y salió el tema y un señor contaba que una de las tantas noches sentía ruidos en el fondo de la casa y iba a revisar y el chico vivía solo y no había nadie no era nada se vuelve a meter a la casa en el patio y sentía ruido como que alguien andaba y cuando iba a revisar no había nadie se vuelve a ingresar y vuelve a sentir más ruido y cuando quiere ver así un patio abierto se que colindaba hacia las vías del tren alcanza a ver duendes eran seis duendes y cuando los logros civilizados salieron disparando paralados en la vía automáticamente llamó a la policía ya la policía sabía llegaron ya le dijeron que sí que ya habían reportado presencia de estos hombrecillos y bueno es un lugar donde dicen a través de una bruja le dijo que todo ese sector que está en una localidad se ven esas cosas extrañas por resultados de tanta brujería y ya han pasado muchas cosas charas que después te lo voy a contar a través de los diferentes audios bueno gracias espero que pasen este audio oscar desde córdoba mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola héctor soy mabel de morón mira hace mucho que te quiero mandar mensajes pero bueno no me animo yo de paranormal tuve soñé hace años la muerte de rodrigo hoy tengo 64 años soñé vi clara la muerte rodrigo la ruta la camioneta todo todo absolutamente todo me quedé no sé como un año media traumata pero después me pasaron cosas así como que presiento que no me gusta porque ya me gustaría avisar a la gente pero bueno o me pasa que ya sé lo que va a pasar y bueno en fin eso pero la muerte de rodrigo me quedó grabada vi toda la muerte de la camioneta todo bueno un beso me gusta tu programa 11 27 84 10 73 hola qué tal héctor cómo te va ricardo de solano es para contarte lo que me sucedió el 8 de marzo del 2022 me operaron de un bypass gástrico y en la sala de operación la operación tenía que durar una hora y media duró cuatro horas y veinte porque se complicó cuando estaba en la sala de operación me vi con todas las luces con todas las luces esas que le ponen para operarte me vi en la sala en la camisa que me estaban operando de ahí este vi que mi familia estaba esperando afuera para saber cómo salía la operación y bueno hasta que después volví y sentí este que estaba toda la gente los médicos y los colaboradores de él de mi médico estaban todos aplaudiendo me dice el médico salió todo bien un poco más pero me lo dijo así un rico un poquito más y se te tuve que soplar el culo para que vivas así que estaría todo bien después de los días dos días más internado y bueno eso es lo que me sucedió verme así en ese estado bueno un abrazo grande muchas bendiciones para vos y para todo tu equipo una más buenas noches paranormales soy daniela espero que estén bien que escuchando historias se me activó un recuerdo muy antiguo de una situación sucedida bastante extraña por lo menos no sé si era paranormal o no pero a mí me sucedió que me quedé como sorprendida porque era me pareció extraño bueno definitiva fue que hace muchos años estaba soñando un sueño muy raro y muy vívido con mi familia con mi mamá mi papá y mi hermano íbamos en una especie de autonave porque no tenía volante no tenía palanca nada iba a una alta velocidad de golpe frenábamos como en una especie de escalinata enorme antigua medio que chocábamos por cómo llegábamos me acuerdo de medio que chocábamos bajamos subimos la escalinata y lo extraño es que bueno salimos a un lugar increíble natural verde todo como si fuera una especie de paraje porque tenía unas mesas como de madera donde la gente podía comer o picar algo y en lugares hermosísimos tenía mucho era como una naturaleza verde muy frondosa y lo extraño es que cuando bajamos de auto ya se escuchaba en el ambiente como una música clásica con una especie de voz femenina cantando una especie de ópera pero era muy raro porque no era ni ópera ni música clásica completamente era como una mistura de las dos cosas y nunca la había escuchado era hermosa y bueno estábamos en ese lugar verde como que estábamos por comer algo y me empiezo a ir del lugar porque me despierta el ruido del teléfono me estaba sonando el teléfono me dio mucha bronca obviamente no quería despertarme y sonó 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 se cortó volvió a sonar se volvió a cortar y ya la tercera me levanté porque dije debe ser importante cuando me levanto corriendo antes de que se corte toda dormida levanto el tubo lo que escucho es una música clásica que no es la habitual en los contestadores automáticos porque era un contestador automático creo yo claramente se sentía esa sensación de contestador de música de contestador pero no no era ninguna melodía conocida y era música clásica y me quedé esperando a ver si se te decía algo si me atendía alguien o qué pasaba y ya después de unos cuantos minutos dije bueno corto porque sabe que claramente no hay nadie y esperé a ver si volvían a llamar y todo eso nomás al teléfono pero bueno me pareció raro igual la situación de esa música clásica que no era la misma del sueño pero la línea era la misma digamos música clásica en fin y extraña porque no era la música típica de contestador así que por lo menos me sonó extraño o yo estaría muy dormida y capaz que no tiene nada de extraño pero todavía lo recuerdo como como cuando me sucedió y en ese momento se me pareció rarísimos así que bueno les dejo más historias besitos 11 27 84 10 73 réctor querido cómo te va te habla monchi de lugano para contarte lo siguiente yo ahora tengo 45 años voy a cumplir en marzo cuando tenía cerca de 15 16 tras de una confitería en ramos mesía ahí había un pai un banda que una vez me dijo que a mí me cuidaba un beramar y me dijo a vos nunca te va a pasar nada a mí nunca me robaron nunca tuve un accidente nunca nada y ahora en el trabajo que estoy en el guano apareció una señora que dice que es la reencarnación de mi tatara 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 abuela y me tiró un par de de datos dos me dijo que la mandaron acá para armar un ejército de personas para ayudar a la gente y me dio una nota con un montón de palabras así que cuando tenga más tiempo les voy a mandar fotos contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabada en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola paranormal qué onda cómo va esto nos pasó el otro día con mi novia nos fuimos a mis pagos a su fui a pasar la navidad el año pasado y estábamos en una localidad que se llama san pedro de cucuy que es de donde es mi abuela y yo originalmente soy de un pueblito que se llama fraile pintado pero terminé como que viví antes de irme yo fui a vivir al edesma que queda como una todo queda muy cerca todo queda como a 20 kilómetros 17 30 kilómetros todo uno del otro y para ir de la ruta de san pedro al edesma pasas por fraile por mi pueblo y afuera del pueblo como unos 8 kilómetros antes del pueblo está el cementerio de fraile nos estábamos yendo a visitar a mis amigos que son que del edesma digamos en el auto de mi tía que nos había prestado esa noche a mí a mi novia y cuando estábamos pasando por el cementerio que extrañamente no sé tenía como las luces apagadas del cartel de afuera que nunca están apagados no sé porque ese día estaban apagados justo navidad yo le digo a mi novia antes de pasar por la puerta le digo acá está mi abuelita le dio por mi por mi abuela en la mamá de mi abuela que está enterrada ahí en el cementerio y le digo eso y con y veníamos escuchando una radio que venían pasando cumbia reggaetón y cuando le digo eso automáticamente se interfirió por la pasamos por la puerta del cementerio se metió con una una interferencia se metió otra radio una radio cristiana me imagino una radio donde un grupo de mujeres estaba rezando la ave maría dios te salve maría llena eres de gracias ponerle que estaba escuchando la cumbia y pum se metió dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo en la puerta del cementerio justo cuando pasamos no veníamos muy fuerte porque a mí me da un poco de miedo esa esa tirada porque es muy oscura es muy larga la recta de la muerte le dicen ahí no sé porque se mató mucha gente por querer pasarse entonces como que porque es muy oscura la gente va muy rápido hubo muchas muertes estaba muy cerca del cementerio así que no sé como que nos miramos con mi novio nos dio un escalofrío así nos quedamos callados a las dos y llegamos al pueblo y cambiamos la radio y no después como que nos miramos como raro y eso qué carajo fue pero bueno nada fue muy raro que justo en la puerta se haya metido con la radio como si la antena de la radio cristiana estuviese no sé en la puerta del cementerio bueno eso nos pasó un beso un beso querida gracias por sus mensajes las 9 de la noche con 33 minutos en la república argentina estamos en vivo para hablar con nosotros el directo de la pop 0 11 4 535 42 0 4 4 5 3 5 42 0 4 está abierto el whatsapp que no es el whatsapp de la pop es el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 en la nueva temporada en el relanzamiento de la programación de pop radio hoy leí muchos posteos preguntando por la mona dónde está la mona dónde está la mona la mona está en la noche paranormal bienvenida a la argentina mona carvallo gracias buenas noches sector rossi equipo buenas noches para normal escucha me preguntaba a mí la gente hoy tenía el instagram le digo a las candellas tengo el instagram 400 dónde está la mona dónde está la mona que se va a estar a la noche para la noche paranormal querida cómo estás sector bien estuviste de vacaciones y estuve en córdoba qué hiciste todo muy paranormal también porque me lo decís sexy no pasa que hay mucho público que te escucha que no se escucha que escucha la pop en este horario y dice chicos cómo crecen acá en córdoba todos los escuchamos las historias que surgen cada vez más atrapantes en la ruta los camioneros los que se acercan realmente un cariño enorme para todo el equipo de verdad en la radio se recontra escucha y el programa también no vas a cualquier lugar de la argentina del interior y enseguida paranormal porque además es por la cantidad de años no 11 años haciendo esto a la noche en pop y ya es como un clásico un clásico Héctor de todas las noches donde aparte no solamente son los las personas grandes son familias enteras los chicos también que escuchan cada noche dice a ver con qué historias nos van a sorprender qué ha pasado si no te pasó a vos le pasó a un amigo a alguien cercano las leyendas que por ejemplo en córdoba hay un montón que tienen que ver con el río que tienen que ver con duendes que en un rato vamos a hablar son las que hacen crecer cada vez la noche paranormal bueno varias cosas para decir la primera felicitaciones en toda la dirección de la radio por la nueva programación pero también por cómo quedó el estudio está buenísimo ahí lo pueden estar viendo en mi instagram en arroba héctor locutor ok cuando sumamos esto arroba héctor locutor ok quedó espectacular la nueva temporada súper luminoso si en real te dan ganas de venir a vivir acá la puerta también no la llega a tomar pero está roja también está de otro color la puerta también me encantó me encantó bueno felicitaciones y punto número 2 tengo que aclarar algo festeje el cumpleaños el sábado todavía estoy recuperándome la garganta esto es real se bailó mucho se brindó mira la realidad es que baile mucho tomé un poquito porque está en casa claro barra libre digamos la barra libre 20 de 10 marce barras sos un capó loco te voy a contratar no fue canje le pagué pero pero lo merecía cada peso que pagué lo valía unos tragos riquísimos de albahaca y que era fresquísimo con durazno con maracuyá de todo de todo también la comida y la comida bueno y en el medio obviamente yo dije ya fue me hago mierda pero lo dije bien me lo dije a mí mismo ya como grito no importa y grite canté estabas exultante tuvimos show también su vino milton re fenómeno milton también yo quiero decir que milton si podría sumarse a la programación de pop sería espectacular sería espectacular porque milton es uno de los mejores humoristas del país y además imitadores hace igual a los personas toda parte además de hacer los personajes canto y solísmia banda 21 canto de todo y brindó un juego espectacular para y las decoradoras ustedes y la mona hay que agradecer al cotillón ciudad cotillón ciudad cotillón gracias gracias todo precioso me encantó la paz espectacular y muy emocionada estuviste tuve el mejor cumpleaños de toda la vida que empezó en machu pichu que siguió con el avión que casi se cae y remato con ustedes el sábado este festejando celebrando la vida tengo ganas de hacer una fiesta todos los sábados ahora me encanta así que la cotillón me sobró mucha bebida así te sobró mucho porque como había barra y mira que se tomó mucho también pero cada calor cada uno llevó algo y me sobró mucha bebida yo se ve lo que usted toma sin alcohol para para previar pero no llegamos bueno escucha esto antes de meternos con el tema de hoy quiero que vayan a reportarse en vivo hoy no estamos en vivo de instagram a partir de mañana volvemos a hacer el vivo de instagram pero hoy estamos con una foto un posteo que acabamos de subir a las 9 y 38 van a mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok pueden ir ahora en vivo al feed de mi instagram a reportarse en vivo le dan un like a la foto y nos cuentan en el globito de comentarios desde dónde nos están escuchando y con quién cómo se vive el ritual de noche de lunes 19 de febrero en la noche paranormal arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok ahí está la foto vayan ahora acá con la mona y maqui ruiz hacemos la noche paranormal en la nueva temporada de la pop están ahí nico que está aplaudiendo te mandamos un abrazo nico querido se meten en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok qué te gustaría que te cuente la gente en el comentario que va a dejar ahora en instagram quiero que me cuenten desde dónde escuchan y cuáles son sus historias favoritas me encantó sobre qué tema excelente escuchar porque hay gran variedad como siempre decimos este es un programa para toda la familia llegamos a todos los hogares a todo el país y fuera del país gracias a dios y hablamos de cosas sobrenaturales también espirituales de fe que la gente viste recorre mucho todas estas historias y leyendas a propósito de que apareció un nuevo duende rector a donde este fin de semana se vivieron momentos de tensión porque un presunto hecho paranormal en una escuela de san juan atención la provincia de san juan quienes hayan estado por allá el sereno de este colegio va vigilando estamos cerca de empezar las clases en todo el país ustedes que están escuchando este momento mamá papá tíos lo sabrán empieza a recorrer a hacer seguridad héctor en en las aulas en el colegio y recorre todas las instalaciones educativas al principio empieza a grabar el celular constatar de que todo esté perfecto pasa una sombra volátil por el pasillo quedó todo registrado en redes y salió en el diario telesol para que vean que también el diario y la gráfica claro se ocupó de este tema este fin de semana es como un hecho periodístico no no es un hecho periodístico no 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 se se ve una especie de duende que pasa raudamente para quienes conozcan y estén por san juan o alrededores la escuela manuel pacífico antequeda ubicada en la ruta nacional 20 en caucete realmente siguen esta investigación el tema héctor claro pero las imágenes están el vídeo está los medios han recolectado toda la información y por supuesto se ve la figura de un nene que se asoma mirando directo al cuidador algunos han de sombra otros de duendes a lo largo de la semana te vamos a seguir contando es la mona ok arroba soy la mona ok ahí te pueden escribir por supuesto como siempre y sugerir también noticias viste porque a veces nos mandan también vídeos nos comparten para que conecto lo subamos a las redes propias y de la radio por supuesto esta maqui que no es maqui ruiz esta maqui en el teléfono hola maqui cómo te va buenas noches hola héctor cómo estás muy bien buenas noches te saludamos con la mona maqui qué tal maqui hola hola mona hermosa cómo estás cómo andamos cómo andas vicia todo bien 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 acá estamos feliz hoy es un día muy especial y justamente ustedes me llaman no hacen más especial todavía a ver por qué es un día especial qué pasó porque logré mi titularidad como docente es un montonazo y qué bien así que es un día muy especial y bueno así que no soy más que nada especial porque ustedes me llaman yo soy como una especie de embajadora de acá del ortondo de santa fe me encanta muy bien santa fe además el ortondo nos gusta a todos así que es un chiste usted lo tenía la producción muchacho que decía mates hola desde el ortondo y me dice me están tomando el plonólogo de verdad se llama así mi pueblo lo que pasa que el ortondo es un lugar a ver según la experiencia de cada uno no sé cómo es el ingreso al ortondo cómo es el ingreso al ortondo que tiene una autovía o está o es un camino pedregoso el ingreso al ortondo no podemos hacer este chiste porque es un pueblo que está el sur de santa fe y rutas normales pero la ruta tiene una velocidad la el ingreso al ortondo es fluido o tenés que ir lento por las calles de tierra puede pasar de largo si puede pasar puede pasar de largo hay que ir con precaución yo siempre recomiendo con mucha precaución precavido yo siempre recomiendo cuando usted va de vacaciones en el auto y va a ingresar un lugar que no conoce baje la velocidad sobre todo y hay que ir tanteando también porque puede pasar cualquier cosa excelente ese remate bueno queremos escuchar tu historia paranormal claro no es para normal lo que estoy diciendo en este momento bueno no yo ya les conté historias con mi suegro con que me pasaron a mi mamá que lo conté hace unos días y tengo muchas historias para compartir con de con encuentros con ovnis no se se ve que es algo como que me va es parte de mi vida y mucha gente me comparte sus historias a mí y bueno la verdad que algunas obviamente porque saben que yo les creo porque a mí me pasó yo bueno trabajé esto que te voy a contar es una historia que es paralelo a lo que a mí me estaba pasando una cuestión personal yo viví en una casa cuando me casé hace diez años nos juntamos con mi esposo y fuimos a abrir una casa en esa casa bueno yo vi a una nena en medio de la noche caminando después de esa una nena le vi los pies era como un gris medio azulado bien de película viste era muy muy de película muy está más está está muy bien graficados los fantasmas cuando los hacen caminando en medio de la noche y desde ese día yo tuve parálisis del sueño constantes tenía pesadillas bastante feas no podía restar bueno hasta que en un momento se me apareció un hombre flotando también se metió en la pared y yo en ese momento yo estaba trabajando paralelamente a eso que me estaba sucediendo yo trabajaba en un lugar que no voy a dar específicamente el nombre del lugar pero es un espacio de cuidado de las infancias es un lugar que antiguo yo viví en mi familia materna de acá yo vivía empecé a vivir acá y no conocía la historia de cada edificio del pueblo cada edificación sabía que me contratan me contratan para trabajar ahí yo soy maestra jardinera soy maestra de grado me llaman para trabajar ahí cuidamos niños les ayudamos a las tareas y eso es un lugar que era una ex clínica la verdad que por más pintura que le hayan puesto por más fotos de niños que haya por todos lados el lugar era sumamente turbio había una parte que era como el final en un pasillo muy ancho y al final vos tenías lo que ha sido antiguamente como el espacio de cirugía un espacio con mucha iluminación mucha luz natural ventanales así eran en semicírculo vos estabas en una en una parte y hablabas y lo escuchabas en el centro era una acústica bastante particular y daba un poquito de miedo y cada vez que mirábamos ahí mirábamos películas con los chicos y se me los di gustaba el lugar era como una especie de eso y sentíamos como esa como te puedo explicar como esa como que había alguien ahí adentro atrás del televisor hay un depósito que había ahí guardamos lo que era cosas de limpieza de higiene era había guardado de ropa y había una puerta que conectaba a la casa que estaba pegada al lado que es en la casa que conectaba con el aporte conectado con la casa del médico fallecido obviamente tiene muchos años de ese lugar y daba un poquito como de miedo en esta casa vive no parece que se murió hace poco de la viuda del señor pero nos parecía que si yo estábamos a la mañana yo trabajaba a la mañana a las ocho de la mañana nadie quería abrir porque esperaba un poquito de miedo sentías constantemente que te observaban y una mañana estábamos todas haciendo tareas había cuatro o cinco chicos el resto está mostrar juntas tomando mates y escuchamos que golpean las puertas de este lugar que era la parte de cirugía escuchamos vamos a ver y os escapó algún pibito vamos a ver nada ni siquiera había viento como para justificar ese sonido nos sentamos a charlar que habrá sido no queríamos asustar a los niños que estaban con nosotros pasó al otro día o a los dos días teníamos un bebé que en ese momento tenía cuatro meses había un dormís una habitación que era destinada para dormir había camos había cuna había un catre para que ellos descansar ese dormís era lo más turbio de esta de esta clínica siempre sonaba la alarma y cada vez que sonaba la alarma ubicaba esa habitación en el tel celular siempre esa habitación como que detectaba movimientos en momentos de la semana que no estábamos o por ejemplo estábamos domingos que no se trabajaba detectaba movimientos ahí iba la encargada desactivada de alarma verificaba que no haya nadie que no haya gatos que no haya ningún animal un día está este bebé que teníamos estaba descansando en un catre y escuchamos el llanto del bebé yo te puedo jurar por 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 mis datos mi hijo estaba al lado de la puerta y no se escuchó ni un golpe ni un azote nada cuando escuchamos que este nene llora me asomo a la habitación a este dormís y llamo a mi compañero inmediatamente porque estaba la habitación como si lo hubiesen dado vuelta viste el bebé estaba apoyado en el piso y estaba el catre reboleado todo dando vuelta los colchones todo reboleado y todo dando vuelta el único que estaba en ese lugar era ese bebé era imposible que en ese que entrar un chiquito porque aparte eran poquitos que estaban medio dormidos otros miraban televisión bueno pasó eso a la semana nosotros celebramos el día del amigo porque trabajamos en época de invierno y estábamos todos cenando en la parte central que tendría que ser como una especie de comedor que era la parte ancha del pasillo una de las chicas estaba contando una pavada viste una negra está ahí estábamos riendo y en ese momento escuchamos que nos golpean la puerta del frente en un lugar donde no hay nadie no había chicos no habían que estamos todos ahí en el cenando y nos golpean en una altura cuando golpean la puerta así que vos te das cuenta que es un adulto es un niño bueno nos golpearon de la mitad de la puerta para abajo una altura que te invita a pensar que es un niño chiquito inmediatamente mi compañera abre la puerta porque estaba al lado de la puerta ella todos nos quedamos congelados porque realmente no había nadie después de ese episodio nos fue pasando bastante seguido de escuchar que golpeaban las puertas a esa altura la altura de un niño se abrían las puertas del patio se golpeaban las puertas y no había viento y una de mis compañeras me contó que una de las chicas que trabajaba ahí nos contó que ella ahí había trabajado como ese lugar había sido también un geriátrico un lugar donde alojan abuelos al cuidado y nos contaba que había uno de los señores de un señor mayor que estaba muy bien él mentalmente o sea él podía se relacionaba un hombre que estaba muy solito y a la noche dice que él les decía yo no me voy a dormir a la habitación porque me aparece el doctor gonzález por él como que le aparece el doctor gonzález le dice mi compañera en esto bueno si me aparece el doctor gonzález y me saca la sábana me dice es el doctor que viene a la noche y dice que nos revisa no dice le dice mi compañera no hay ningún médico que venga a la madrugada o sea el médico viene a hacer que hace algún control es porque alguien no tiene alguna está enfermo porque no hay una enfermera que viene a medir la presión no no puede estar y entonces el señor este les empezó a contar el nombre grande que todas las noches venía un señor un médico que se presentaba le decía su apellido y que lo iba a revisar le levantaba las tábanas y en un momento bueno empezaron a investigar el doctor gonzález que es el que se le presentaba a este hombre había fallecido hacía como más de 20 años era el espectro que es el dueño de ese lugar y bueno después nos contaba que el señor ya imagínate teniendo esa información mucho menos quería dormir en esta habitación y menos mucho menos quería dormir en este lugar dice que a la noche ellos se encerraban había dos abuelas que dormían bien se iba a la cocina con las cuidadoras dice que escuchaban que en el suelo en el pasillo corrían niños lloraban bebé y que se viste es muy común esto de escuchar de que arrojan cañitas al suelo ese sonido bueno lo escuchaban en el pasillo se asomaban y no había nadie golpeaban las puertas lloraban bebés bueno después de todo eso eso que nos cuenta mi compañera yo averiguo le pregunto a mi mamá mi mamá que dice mira dice en esa clínica y se falleció tu abuela por ejemplo mi abuela materna falleció en esa clínica y me dice y además era un centro clandestino de abortos era un lugar donde se hacían abortos claro tenía todo el lugar tenía mucha energía negativa todos los condimentos hasta el día de hoy había apariciones es más a esos efectos esos embriones se los arrojaba en un pozo ciego en el fondo del patio que estaba tapado es un lugar que tiene una energía está muy lastimado el lugar mucho dolor mucha angustia imagínate bueno obviamente lo que significa morirse lo que significa hacer un aborto que está relacionado todo obviamente con la muerte y bueno me compartió me compartió toda esa situación y fue muy paralelo a lo que a mí me pasaba en lo que estaba pasando en mi casa no poder dormir de cargar también con esa energía con eso de tan negativo que tenía este lugar tremendo lo que contaste maqui en otro momento vamos a seguir hablando porque evidentemente es una especie de caja de pandora lo que estás contando te mandamos un abrazo grande gracias gracias por este espacio un beso grande hasta la próxima ocho minutos para las diez de la noche en la argentina hay más historias héctor mona buenas noches quiero comentar mi experiencia paranormal fui con mi hija a orlando paramos en un hostel cerca de disney mi hija se durmió al toque yo me quedé desarmando la valija y viendo televisión escuché que me hablaban creí que era mi hija pero cuando me di vuelta había una mujer sentada al borde de la cama estaba vestida con ropa de cama y cofia como las mujeres del 1600 me dije debe ser una ilusión óptica por el cansancio seguí viendo televisión me doy vuelta nuevamente y la mujer seguía ahí empecé a temblar recé con desesperación y la mujer desapareció me costó dormir pero como estaba destruida pude descansar un rato al otro día le comentó a mi hija y me dijo yo sentí que me tocaban el brazo pensé que eras vos soy mabel de congreso querido héctor esta historia se titula mi tío y el diablo te paso a contar la primera experiencia vivida que tuve alrededor de los seis años mi familia típica se juntaba en la casa de uno de mis tíos a comer los fines de semana si bien otro tío no podía ir alguno siempre prestaba la morada para la reunión acontece con esto que uno de mis tíos al cual llamaremos darío repentinamente dejó de asistir a las reuniones en las que se brindaba con vino de dama juana se jugaba al truco hasta altas horas de la madrugada en algún momento como mis tíos vivían en la misma cuadra separados bueno decido escaparme e ir a verlo directamente al llegar noté un olor putrefacto nauseabundo acompañado de algo que parecía una sequía había un jardín totalmente seco era muy normal que las calles sean de tierras con veredas separadas por sanjón y realmente todo era aterrador la casa tipo chorizo me regalaba la habitación principal unos metros de la entrada pero tenía que ingresar a los laterales de todas formas lo llamé por su nombre y cuando lo llamo por tercera vez escucho una carcajada diabólica me aterré corré desesperado no sabía qué hacer no volví en unos cuantos meses el panorama era terrible esa carcajada maléfica sonaba una y otra vez en cada rincón de la casa el escalofrío el miedo me dejó inerte por un tiempo y en algún momento lo empecé a soñar veía a mi tío con sus ojos amarillos la piel roja y hasta los cuernos negros realmente con el tiempo él falleció y me quedé pensando qué le habría pasado en su vida soy nico de san martín abrazo cordial y excelente el programa hola héctor mi historia paranormal sucedió cuando yo estaba adentro habían dos hombres acostados fuera era de día y cuando me metí para adentro y después volvía en un segundito volví ya no estaban ya habían desaparecido no sé a dónde se habían metido así fue en unos segundos más minutitos te escucho de acá argentina río negro cuatro minutos para que sean las diez de la noche en la república argentina acabo de abrir mona un vivo de instagram ahí estamos en arroba héctor lo métete más para este lado mira arroba héctor locutor ok y podés arroba hasta ahí estoy justita para mano ahí está arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok se meten en instagram ahí estamos en vivo llevamos a regalar dos libros de la noche paranormal de la trasnoche paranormal te parece bien me parece encantadoramente y para los que están conectados en vivo los estoy mostrando chuki chuki los dos seguís preparando el próximo libro doctor va a salir en mayo para la feria del libro se presenta el nuevo libro de la noche paranormal préstame uno mirá vamos a regalar uno de estos libros espectacular para toda la gente que a partir de este momento mande un audio whatsapp contando su experiencia sobrenatural si vos viviste una historia paranormal sobrenatural mística o espiritual manda un audio ahora al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 manda el audio y abajo escribí voy por el libro no mandes en el audio diciendo hola qué tal voy por el libro eso no lo hagas contá la historia en un audio y abajo escribí por el libro bien 11 27 84 1073 y el otro libro el que tiene la mona se va a ir por instagram entre todos los comentarios que entren al posteo que hicimos en el feed en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok te aparece una foto donde estamos con la mona y maca métete ahora a mi instagram arroba héctor locutor ok y deja un comentario desde dónde nos estás escuchando o viendo y ya participas por otro libro de la noche paranormal te gusta la idea mona me encanta y también están las investigaciones del doctor lacera así claro forma parte hablando de ovnis y demás está impresionante bueno tenemos qué tenés vos cuál tenés impresionante que hay detrás de los ovnis mucha gente que está preguntando sobre este tema están las investigaciones del doctor cuando por ejemplo se observó el primer ovni en argentina es una investigación que hizo el doctor que está adjunta con fotos ovnis en la luna el enigmático origen de la vida en la tierra bueno un montón de temas del doctor laceras se llama qué hay detrás de los ovnis regalamos estos libros hoy a todos los que están del otro lado faltan dos minutos para las diez de la noche y está pablo en vivo hola pablo buenas noches héctor cómo estás bien loco te escuchamos bueno te cuento lo primero que quiero aclarar es que yo no soy muy del muy creyente en este tipo de cosas pero la verdad que lo que me pasó es para contar yo durante mucho tiempo formé parte de ver a socorrista de una organización humanitaria que se suele ver en los recitales cuando hay guerras en los socorristas que están siempre en ese tipo de situaciones y me tocó a mí estar acá en buenos aires en el momento del del incendio de cromañón y a partir de ese momento esta misma organización en la que yo formaba parte eh acompañaba en los aniversarios en once eh los aniversarios de este que se armaba un escenario y familiares recordaban imagínate una escena siempre muy terrible no familiares este amigos sobrevivientes todos ahí en ese monumento que estuvo durante mucho tiempo ahí en en plena estación de once y en uno de esos aniversarios no recuerdo bien cuál pero hace ya unos cuantos años estaba tormento había el monumento creo que ahora ya no está más eh lo que se solía hacer siempre cuando llegaba la hora ya bien es el escenario principal que estaba montado se ponía una sirena como una alarma como una sirena de megáfono bien era como una sirena de megáfono para recordar ese momento nosotros con los equipos de trabajo estábamos ahí para brindar primeros auxilios el acompañamiento emocional de de esos familiares y de esas personas y siempre había una carga muy fuerte sobre todo por el lugar en el que estábamos y en uno de esos aniversarios en el momento en que estaba por darse ese sirenazo que recordaba el momento exacto en que había iniciado el incendio digamos también que entonces la mayoría de la gente estaba cercana al escenario nosotros con mi equipo estábamos apostados un poquito más atrás sobre la calle lateral es decir no había tanta gente ya la mayoría estaba en el escenario principal y en el momento en que se hace el horario y empieza a sonar la sirena una de las luces de ese escenario de ese museo de ese mural que tenía muchas fotos de los sobrevivientes con sus pertenencias con distintas cosas de repente al momento que inicia la sirena se corta la luz y queda una punta del mural con luz la otra punta del mural con luz y en el medio del mural todo oscuro cuando nos acercamos a ver en el medio de esa oscuridad había una foto de uno de los sobrevivientes nos miramos con el equipo tratando todos como muy de esto no puede ser tratando como de negar un poco es una casualidad es una casualidad lo que no pudimos explicar nunca es que la luz volvió en el momento exacto en que la sirena dejó de sonar claro que no puede ser casualidad lo que decimos siempre no una una gran señal para tenerlos presentes no puede digamos mucho coincidencia que se corte inicia la luz en el momento en que inicia la alarma que recuerda el momento del incendio y que termina la alarma del homenaje de todos los familiares que estaban ahí como unidos como en un momento de recuerdo gracias por por compartirlo pablo no por favor un abrazo te mandamos un abrazo grande querés recibirla a ella fabiana aquí en que está en vivo con nosotros mona qué te parece querida amiga fabiana aquí espectacular como siempre que nos manda luz buena vibra y buena energía que es lo que le hace falta al país qué lindo escucharlo hola buenas noches texto buenas noches mona y a toda la gente cómo están bien super fabi en la autoridad decía en instagram que fabiana es como la medium popular viste porque es como cercana a la gente la gente la ama habla claro se le entiende todo héctor cuando estabas de viaje en méxico fabi estoy enamorado de vos era una cosa constante que no se podía creer es la energía fabiana sí sí la energía debe ser la energía y sabe qué pasa saben chicos qué pasa yo le pongo de verdad mucho amor y me encanta escuchar a la gente me encanta me encanta que que me cuente sus historias que me cuenten lo que está pasando y de eso se trata de respetar al otro de poder escuchar que la gente necesita tanto si que un oído escuche que los sentimientos afloren y que que uno sea solidario eso está muy bueno y es algo muy muy importante se nota es se nota es muy querida fabi si vamos a abrir el consultorio porque hay un montón de preguntas para vos primero te pueden seguir a vos si quieren en arroba aquí en efe arroba aquí en efe de fósforo eso es instagram y dónde más te pueden escribir bueno mi canal de youtube fabián aquí en oficial fabián aquí en oficial ahí se suscriben activan la campanita y van a recibir mucho material nuevo bueno abrimos el consultorio que preguntan a ver hola héctor muchos saludos para todos hacer la radio tenía una consulta para fabián aquí bueno me pasó algo paranormal o al menos que no sabría cómo nombrarlo yo fui el piércoles a rendir un final de la facultad y fue un final en que me fue muy bien y bueno obviamente se enteraron todos mis compañeros la cuestión es salvo huevo en el colectivo para mi casa y consta en el colectivo siento que algo me pincho el brazo y cuando veo tenía clavado a la altura donde se apoyó el brazo en el abrigo que tenía dos palitos estaban paralelos y ambos estaban clavados desde afuera hacia adentro y de vuelta hacia afuera de mi abrigo yo me pinché con la punta que era filosa digamos eran más o menos para que se ubiquen del tamaño de la mitad de un palito de brochete me pareció muy raro porque yo estaba o sea yo no lo tenía yo a la mañana como me vestí no tenía eso obviamente y tampoco cuando dio el final y fue como que de la nada apareció por así decirlo de la nada sentí que algo me pinchaba y apareció eso ahí y no sé la verdad que será yo lo agarré y lo tiré para el piso del colectivo y después a partir de eso estuve enferma tres días así que no sé si me pueden dar alguna respuesta a la vez están esperando gracias fabiana que que te recena esto de lo que es la envidia porque esta amiga que nos está hablando que nos está escuchando que le mando mucho mucha luz ella rindió rindió perfecto le fue muy bien porque es una persona que le da para adelante constantemente pero qué pasa lo que siempre digo al otro o a la otra le da bronca si te va bien entonces esto que le pasó bonita héctor es porque y tienen envidia y no pudieron lograr gracias a dios pudieron lograr lo que ellos querían sus objetivos que a ella le vaya mal y le fue muy bien entonces vos fijate se lastimó se pinchó con esos palitos y es como si se hubiese atravesado al gilérez ella después se sintió mal porque porque tragó toda esa energía importa más salir adelante porque ya su primer paso grande ya lo está lo está dando y le va a ir muy bien si hay que limpiar la energía siempre siempre así que para ella toda la luz bueno uno más a ver qué le preguntan en el 11 27 84 1 0 7 3 buenas tardes para la doctora aquí soy maría de primera junta salta capital nací del 3 del 6 de 1972 quiero saber cómo me va ahí en el trabajo este año que voy a poder salir adelante en todos mis quehaceres muchas gracias a todos no no es doctora fabiana aquí linda no soy doctora voy a tener que hacer algo de esto porque no puede ser me encantaría a ver nunca es tarde nunca es tarde para los que nos están escuchando o abogada no abogada no abogada no abogada no a ver para esta amiga hermosa que que está con esa preocupación del trabajo no bueno va a seguir trabajando le va a ir bien es una luchadora y una guerrera de la vida así que para ella toda la luz y toda la energía y a darle para adelante como hace esta amiga que nos nos habló recién le mando un beso grande beso grande mañana martes seguimos en vivo con un consultorio un poco más extenso fabiana qué te parece a vos pero sí por supuesto mañana seguimos que la gente siga consultando y bueno chicos un beso enorme me encanta que esté la mona ahí con vos y bueno los quiero mucho y un beso grande para todo el equipo y para toda la gente mucha luz gracias te amamos fabi yo también un beso para vos que sigan mandando las consultas para mañana por favor al 11 27 84 1 0 7 3 que rico lo que comimos no mona que rico una delicia 100% francés artesanal panadería pastelería cafetería cocina riquísimo todo lo que mandaron los salados dulces tienen choripán de croissant no una locura todavía no porque lo querés probar lo quiero probar el chori lo querés probar ahora sí bueno ahora te lo doy escucha es riquísimo en serio están en malavia mil quinientos diez en la ciudad de buenos aires el whatsapp es el once treinta veintiséis seis mil once treinta veintiséis seis mil un aplauso para coco lancheri mona llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas héctor rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la maldad que menos esperaba en primera persona me llamo gonzalo laburo de construcción eso hice toda la vida supongo que voy a morir haciéndolo arranqué a los dieciocho años es que nos faltaba el pan en la mesa viste tuve que salir a rebuscármela todo pasó a mediados de los ochenta apenas sabía yo agarrar un fratacho fui preguntando en cada hora que veía si necesitaban ayudante nadie me daba bola entonces encontré una construcción que recién iniciaba vergüenza vergüenza tienen los chorros yo entreno más a cara de perro pedí laburo me llevaron con el maestro mayor de obra un tucumano al que le decían rulo era bastante piola el tipo o eso pensaba yo de inmediato me tomó para el puesto me fue enseñando con paciencia el proyecto consistía en remodelar un antiguo mercado de la ciudad de buenos aires para convertirlo en un centro comercial ya me imaginaba yo paseando con la vieja por el centro comercial terminado ni por loco me imaginé todo el quilombo lo que estaba por suceder empezó todo de lo más piola pero al mes por ahí comenzaron a pasar cosas fieras el primero en ligarla de arriba fue roberto un señor que pasaba a la obra a vendernos sándwiches de milanesa siempre venía eso de las diez de la mañana pero siendo ya las once y pico un día no aparecía rulo compró algo del kiosco de enfrente y a eso de las doce nos sentamos a almorzar conectamos una radio donde sonaba música de cumbia o cuarteto creo que era el cuarteto verna en eso yo les dije que bajen el volumen porque me parecía oír gritos no era joda alguien estaba aullando de dolor venía del fondo de la obra fuimos todos corriendo en un pozo donde muy temprano habían tirado cal viva estaba el pobre roberto con la piel en carne viva rápidamente lo sacamos de ahí le tiramos arena lavada encima por los pelos se salvó no sé quién fue más viejo si los que no taparon el pozo o el pobre tipo por caerse ahí hace poco lo vi a roberto ya viejo eh pero aún con las horribles marcas de esa quemadura a la semana volvió a pasar algo yo recién llegaba pero vi todo estaban dos arriba de un andamio no sé qué hacían con un transformador la cosa es que hubo una explosión los dos salieron volando uno cayó bien enfrente mío estaba todo carbonizado y con los ojos reventados la obra se paró de inmediato yo puteaba por quedarme sin laburo pero a los tres días me llamó el rulo el patrón ya truchó los papeles acá no pasó nada volvemos la semana que viene hubiesen cancelado todo la que los parió corruptos de algo malo daba vueltas no era boludo yo me di cuenta al mes de volver un viernes estaba yo con un compañero colocando ladrillos estábamos subidos bien alto teníamos todo eso para seguridad pero no pasó la tragedia en la obra fue en la vereda alguien nos silbó desde la calle era la mujer de mi compa con su hijo el nene siempre quería ver al viejo laburando él extendió la mano entonces en un segundo pasó todo chocaron dos autos uno golpeó de lleno a la mamá y al nene los reventó contra una pared como si fuesen tomates mi compañero se puso loco posta fue un brote psiquiátrico como se le diga se quiso tirar al vacío a los gritos lo tuvimos que agarrar entre tres yo también caí en la volteada esa maldición temprano ese día tomé unos mates con el viejo y después salí al laburo cuando estaba ya en la puerta me dijo hijo tu casco su mirada su voz algo me decía que no lo iba a ver más pero salí por la puerta a la siesta me llamaron urgente había ocurrido un incendio en la casa mis viejos estaban muertos no tenía casa no tenía familia casi me tiro a las vías del tren no les miento el patrón rulo que tanto me había ayudado me dio otra mano me dio tres semanas de descanso y un lugar en su casa hasta que yo pudiese alquilar algo no es todo piola como suena yo quería mandar la obra al carajo me sentía sin opciones también estando en casa de rulo me di cuenta que era un tipo raro a la noche metía llave a su cuarto y salía de ahí un olor raro como cuando pasas por una santería algo se traía el tipo ya comenzaba a sospecharlo yo a veces lo encontraba a la madrugada mirando por la ventana como viendo que nadie lo persiga o algo así no quise preguntar nada por las dudas era una cosa de locos pasaban cosas que jamás volví a ver en la perra vida una vez por ejemplo hicimos un pozo debajo de la tierra había un hormiguero pero no eran dos bichitos eran mil esas rojas que pican como su madre tiramos cemento en el hormiguero pero a dieguito un pibe alérgico lo picaron justo a él encima yo lo llevé al hospital en una chata estaba todo colorado e hinchado entró en coma y falleció a la semana muchos se tomaron el palo yo lo hubiese hecho pero me quedaba sin casa sin laburo directo a la calle pasaban cosas insólitas no les digo una vez pasó una piba preguntando si no habíamos visto a su gato nadie había visto nada cuando vertimos cemento en la máquina ahí cayó el cuerpo del felino pasó de todo yo me llegué a caer del andamio cuando se me rompió el arnés por suerte caí en la arena hubo tres incendios se rompían las máquinas o tenían fallas como esa vez que estábamos dejando los escombros en un contenedor a la porquería se le jodieron los frenos le dije a mi compañero que saltáramos nos tiramos y rodamos por la calle el vehículo chocó de lleno contra un colectivo casi no la contamos me acuerdo cuando comencé a creer que el rulo había hecho algún pacto con el mandinga o algo porque al tipo no no le pasaba nada pero bueno le pasó una mañana él fue más temprano a revisar todo cuando llegué había autos de la cana ambulancias primero no entendía qué pasaba estaba rulo en el piso con hierros encima uno le atravesaba el centro de la cabeza y salía por el otro lado chorreando líquido cerebral le habían caído un montón de hierros encima ese día había tormenta y el viento estaba potente desprendió unos hierros que estaban sobre un andamio en una bolsa ya no hubo más vuelta que darle cancelaron la obra tiempo después la retomó otra empresa y levantaron un shopping que como dato de color se fue a pique rápido hoy pasas por ahí y hay un montón de indigentes cerca las personas también se mudaron yo como te dije al principio seguí laburando en lo mismo recién a mediados de los 90 supe quién carajo era de verdad rulo un capataz me lo dijo el de tucumán tremendo violín ese tenía contactos políticos y se fue de la provincia para zafar de la causa un político para el que hizo obra medio truchas le borró todo vino escapando pero dicen que en tucumán algunos brujos le tiraron algo no por nada murió de esa manera yo que tanto estimaba al maestro mayor de obras me había dado laburo me ayudó a comprar un tele pero por su culpa por esa maldición que tenía encima cagó muchas vidas perdí a mis viejos entendés creo que dejó su maldición en la zona de hecho el shopping se vino abajo en menos de una década realmente yo pensaba que el terreno estaba maldito pero era él ese criminal violín de cuarta él era la maldad que menos esperaba esta historia es real duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop ciento uno cinco contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola buenas noches héctor mona y todo el equipo y a todos los todos los oyentes orlando de lugano me interesó el tema de lo que llaman chupacabras algo originado en méxico el nombre pero yo realmente lo he visto en córdoba una localidad digamos entre merlos san luís y mina clavero córdoba en vacas y realmente es muy puntual el hecho de cómo marcan quirúrgicamente los lugares especialmente en el cuello en la boca no en la parte de la cara de la vaca los laterales y es muy extraño no verdaderamente es algo que a uno le deja un montón de de preguntas y no sé será ovni ven luces será realmente un animal que se alimenta de esa sangre el tipo vampiresco no sé las dudas verdaderamente están no pero es un tema que pasa en todo el país no sólo en todo el país en todo en toda américa realmente es muy extraño en ovejas también se ha visto pero particularmente en vacas será porque tienen un proceso genético que les interesa si es que son tipo digamos que no son de acá son ovnis no por ahí alguna tecnología de acá de alguna potencia que utiliza eso vaya a saber pero bueno la duda queda aguante paranormal buenas noches héctor bonita cómo estás bien gustavo de varela hoy estaba hablando con un compañero de trabajo y me recordé algo que no es que la tenía borrado sino que no recordaba hace mucho una vez es como que viajé en el tiempo no yo sé que no lo hice en realidad sí pero me pasó algo curioso yo estaba en la estación de villadomínico estación donde allá por el 1940 mi papá llegó de la provincia a villadomínico a vivir a villadomínico y yo sabía la historia así como que ellos habían llegado en un tren que venía toda la familia que gente chicos de ahí que se llevaban a llevar todas las cosas no yo estaba esperando el tren para venirme a mi casa venía a trabajar y sentado ahí me imaginaba no como no sé las situaciones hay aunque mi papá había llegado el tren y era como que parecía como que lo estaba viviendo yo veía yo me ahora se me está poniendo la piel de gallina porque yo veía las imágenes yo hoy recuerdo las imágenes de haber visto es como no sé recuerdo haber visto no sé qué sé yo a mi mamá ayer la tarde que se recuerdo la imagen sí la imagen yo en ese momento estaba sentado y veía el tren llegar que bajaba mi abuela que yo no la conocía mi abuela se la conocía por foto y mi abuela y los todos los chicos chicos del barrio ahí ayudando a transportar todos los cacharros y todas esas cosas fue como pero fue muy particular en el fondo un poco particular porque fue como una por eso yo le llamo un viaje en el tiempo pero en realidad es como que la la imaginación me transportó a un lugar que nunca fue la única vez que me sucedió o sea yo hoy puedo sentarme a recordar cualquier otra cosa que no no me pasa no me sucede esa forma bueno eso sólo lo más que me corto tengo otras cosas más pero bueno otro día un caballo pálido en 2009 un amigo mío regresaba a casa desde otra ciudad a las 11 pm más o menos a dos o tres kilómetros antes de ingresar a la ciudad de repente vieron un caballo blanco parado en medio de la carretera trató de salvar el caballo y el auto se fue en la zanja debajo de la carretera cuando salen del coche no se veía ningún caballo por ninguna parte es tremendo avanzamos rápido algunos amigos regresaban a casa desde una ciudad con diferencia de una hora 30 iban a 140 kilómetros en la hora llegaron al mismo lugar cerca de la frontera de la ciudad y de repente me cuentan que ven al mismo caballo blanco parado en medio del camino no podía creer a nosotros también nos había pasado ellos pisaron los frenos con fuerza y el coche pasó directamente atravesando el caballo se detuvieron bajaron y ellos me confirmaron que era un caballo fantasma o algo así hasta ahora no tenemos explicación hola mira bueno lo voy a contar no en realidad no lo iba a contar no iba a ser el audio simplemente mandé la foto y mandé el comentario que bueno que había hecho con con un amigo mío el 4 de julio estaba lo voy a resumir si estaba en la pieza durmiendo una casa vieja chiquita siempre se escuchan ruidos porque pueden ser los vecinos ruidos afuera pero esta vez se escuchó en la cocina las luces como que se apagaron se prendieron porque estaban prendidas yo suelo dormir con la luz prendida de la cocina medio que se apagó me di cuenta porque al estar acá en las piezas oscuras me di cuenta bueno eso que estaba que se apaga la luz se escucha como una voz de mujer como una conversación no un lamento o algo parecido bueno se escucha eso prendo la luz de la pieza y noto algo raro porque la pieza se ve la puerta de entrada que es que la cocina también era la cocina que es la puerta de entrada de la calle no y noto algo raro no veo la figura está que está en la foto sino que noto algo raro que no no sé por qué no estaba bien como una sombra y se me ocurrió sacar una foto porque siempre dicen sacar la foto saca la foto cuando sacó la foto veo esa figura que hago automáticamente lo subo al estado como el estado para ver que me o sea corte la foto y dejé la foto que ven la primera que mando la dejé en el estado que ven los demás que me digan a alguien si yo estoy loco lo que veo en la foto porque para mí es una un reflejo entonces porque analizo mucho eso no no me como que esto no me como muchas cosas entonces analizo es un reflejo reflejo cualquiera y me contesta un amigo que es el que mandé la captura de todo entonces me dice mi amigo bueno saca de nuevo las voces siguen un poco quise hacer un audio figuró que lo grabé pero en realidad no se grabó nunca el audio nunca se grabó por eso lo busqué para mandárselo bueno no no se grabó el audio vuelvo a sacar otra foto sacó varias del mismo lugar y ya no estaba nada más se habían ido las voces se fueron los ruidos y bueno eso es todo queda imaginación o que a ver qué ven en la foto no nada más que eso los ruidos y fueron de la cocina en mi casa la conozco si no te diré les diría que son de afuera el eco la casa el vecino no los ruidos son de la cocina 11 27 84 1073 hay más historias un lector hace algunos años decidí explorar el cementerio de chacarita en buenos aires un lugar lleno de historia y misterio si bien siempre me habían contado historias sobre su atmósfera inquietante nunca imaginé que viviría una experiencia paranormal en ese lugar sagrado era una noche oscura y nublada con la luna apenas visible entre las densas nubes me adentré en el cementerio con cautela sintiendo la tensión en el aire las lápidas parecían susurrar historias del más allá y la brisa gélida que soplaba aumentaba mi inquietud caminé entre los estrechos pasillos rodeados de mausoleos y monumentos funerarios a medida que avanzaba noté una extraña sensación de que no estaba solo los árboles cuyas ramas se mecían con el viento parecían susurrar nombres olvidados y secretos enterrados de repente mis oídos captaron un suave murmullo como si alguien hablaba en voz baja me giré rápidamente pero no había nadie a la vista aunque mi mente intentaba justificar el sonido como el resultado de la brisa o algún animal nocturno mi corazón latía con fuerza advirtiéndome que algo no estaba bien continué mi exploración ahora más alerta que nunca al llegar a una sección más antigua del cementerio sentí un cambio de temperatura ambiente el aire se volvió más denso una extraña luz tenue iluminaba una de las tumbas me acerqué con precaución y noté que la luz provenía de una vela encendida sobre la lápida de una mujer llamada Amelia González de repente la vela se apagó bruscamente sumiéndome en la oscuridad entonces una figura etérea de mujer se materializó frente a mí sus ojos profundos y llenos de tristeza me miraron con intensidad sin pronunciar palabra extendió su mano como si buscara algo con valentía le pregunté quién era y qué quería en ese momento sentí una corriente de frío intenso recorrer mi cuerpo la figura desapareció gradualmente dejando sólo el eco de su susurro ayudame a encontrar la paz quedé perplejo pero decidí investigar la historia de Amelia González descubrí que había muerto en circunstancias trágicas y que su espíritu rondaba por el cementerio buscando descanso desde ese día regreso al cementerio de Chacarita con respeto encendiendo una vela en la tumba de Amelia con la esperanza de alguna manera de que pueda encontrar la paz que tanto anhela la experiencia me dejó con la certeza de que el más allá y el presente están entrelazados de maneras que a veces escapan a nuestra comprensión esta historia es real Héctor, Mona, ¿cómo están? Soy Sebastián, ante todas buenas noches lo del Chupacabras es cierto en la década del 90 salían en los diarios, qué sé yo y yo la verdad que no le daba pelota, decía no, esto es mentira eso bueno, 95, 96, 97 en el 2000 entró el ejército argentino en el grupo de artillería 1 bueno, con los cañones había que ir a probarlos en las provincias donde haya suficiente campo como para probar con munición de guerra con munición real no, habíamos ido a Montecaseros, me acuerdo, en Corrientes el primer día todo bien la primera noche todo genial al otro día, a la mañana cuando nos despertábamos justo enfrente de donde teníamos nosotros la pieza la pieza de artillería que es el cañón había un ternero claro, en ese tiempo no existían los celulares con cámara pero estaba el ternero delante de nosotros muerto, obvio con un agujero como si fuese del tamaño de un puño de una persona ya adulta con sangre y tenía arrancado lo que sería el cuero de lo que sería el hocico del ternero completamente arrancado tenía el hueso, la parte blanca no tenía sangre, no había lesión de nada y no tenía los ojos así que yo te puedo asegurar de que el Chupacabras es cierto, existe y ese día lo comprobé hola, mi nombre es Abril Garay y estoy con mi novio Matías y les queríamos contar una experiencia que nos ocurrió justamente ayer en la noche pero empezá contándonos bueno cuestión de que eran como las 12 de la noche más o menos y nosotros dos estábamos acostados en la cama a punto de dormir más o menos cuestión que de que yo estaba con la compu y la dejé suspendida ¿no? habíamos visto un video y el video terminó y la compu quedó sola bueno cuestión que yo la empecé a joder diciéndole que de que no sé qué con los fantasmas de que hay ruidos en la casa y que no sé qué cuestión que de la nada la pantalla de la compu se prende cosa que no tendría que pasar porque primero la compu se apagó sola completamente estábamos a oscuras y después se prendió claro y después se prendió sola la pantalla cuando la computadora está suspendida si vos no tocas eh nada la tecla no se prende ¿no? bueno cuestión que se prendió ahí eh nada como nos asustamos nos quedamos quietos eh ya estábamos acostados por dormir así que nos quedamos ahí y yo dije uy que que feo porque era mejor cuando estaba el video que estábamos viendo antes de acostarnos de fondo y al rato de que yo digo eso se pone el video solo todo esto es solo nosotros nunca nos levantamos nunca tocamos la computadora el video se empieza a reproducir solo bueno ahí ya nos dio mucho miedo y nada ni nada eso pasó eso bajamos bajamos como locos y y nada y dormimos abajo en el piso abajo así que nada esa fue nuestra historia un saludo saludos hola Héctor y Mona les voy a contar lo que me pasó hace unos años soy una persona muy curiosa por lo paranormal así que sabía lo que era lo que me exponía empecé a los 18 años a enterarme y a meterme con los temas de astrología de tarot de ouija me interesaba por todos estos temas y quería saber más pero me crecí con una persona que se dedicaba a hacer el mal y allí toda mi vida se dio vueltas de cabeza perdí mis hijos mi familia perdí mi trabajo y lo perdí todo ahora estoy en un nuevo camino a la resurrección a la espiritualidad los escucho todas las noches abrazo hola buenas noches bueno quiero compartir mi historia mi nombre es Nahuel me conocen como el pato 222 y yo trabajo haciendo con las aplicaciones de transporte llevando pasajeros de un lado para otro en uno de esos viajes piden el auto por el cementerio de Villa Losuriaga aquí en La Matanza yo soy de La Matanza cuando yo me di cuenta que era una señora y un señor grande los dos bien viejita arriba el auto viene al cordón y cuando veo que suben los dos uno de cada lado mientras yo poniendo la aplicación para ver el destino donde iban y iba preparando todo para comenzar el viaje veo que suben el auto comenzamos el viaje soy una persona que no puedo estar callado cuando ven los viajes porque se me hace re largo si no todo el día laburando callado en serio entonces voy intentando buscarle conversación a los pasajeros una cosa y otra y bueno así comenzamos a conversar y le digo y que está lindo el día hoy le digo por lo menos se puede salir un rato ya tuvimos tanto tiempo en la pandemia encerrado y la señora me decía si, si está hermoso el día le digo y jefe como hizo para aguantar tantos años hace mucho que estaba con su señora y el viejo no me respondió nada viste y la señora simplemente me miró y nada más y bueno el viejo es sordo o algo pasa estarán peleados o sea yo bueno seguí el viaje viste de repente ahí se me cruzó un auto como que tuve una pequeña discusión con el chabón que me cruzó el auto y una una cruzada de mirada nada más y le digo yo jefe están todos re locos le digo en su época también era así y el viejo no me decía nada viste y yo decía oh este que onda estará re serio y la señora me dice no nosotros no tenemos auto no tuvimos auto me decía la señora viste no tuvimos nunca auto por suerte eran mis hijos si nosotros trabajamos mucho pudimos tener nuestro negocio tener nuestra casa nuestros hijos estudiaron era así ellos tienen auto pero bueno yo estoy viviendo sola me dice así que no los veo mucho ellos están en el extranjero uh que mal le digo bueno que lástima que no los pueda disfrutar en algún momento van a volver seguro le digo si ellos van y vienen igual dice pero bueno seguí del viaje viste yo ya estaba medio intrigado porque el viejo iba sentado nomás con la cabeza agacha se me quedó dormido el viejo palmó acá nomás algo pasa que el viejo no me habla yo no puedo estar con una persona que no me hable le decía ahí jefe vos me hizo paguata tantos años le digo y no me respondía nada yo algo pasa acá viste el chabón no es muy serio o algo pasa miro para atrás miro a la señora y no me decía nada la vieja tampoco llegamos al lugar cuando lo voy a pagar cuando me va a pagar la señora mejor dicho me paga y me dice ¿te puedo hacer una pregunta? si le digo vos lo viste a mi esposo no? me dice si subió con usted giro para atrás y estaba la señora sola con una bolsita al lado te juro que se me llenó en ese momento el culo de pregunta hablando mal impronto y le digo si y su esposo ya bajó ni cuéntame y le digo me dice no yo subí sola me dice vengo del cementerio fui a buscar las cenizas porque hoy tuve que levantar los huesitos y lo estoy llevando para casa dice pero no te asustes no sos el primero que me dice que lo ve al lado mío bueno agarró me apagó la señora le digo la verdad me quedé al lado le digo te juro que no le estoy mintiendo yo lo vi a su esposo le vi a un señor al lado suyo bueno se bajó la señora y entró a la casa viste la señora como si nadie te juro que me quedé parado como 10 minutos en la puerta sostenido al volante y no podía seguir yo decía no que pasó acá te juro me bajé del auto en un momento miraba atrás abrí la puerta de atrás yo estoy loco decía y bueno esa fue mi pequeña historia quizás el señor la esté acompañando y cuidando hasta los últimos momentos Dios irá a saber que pasó pero yo me pego el cagazo de mi vida un abrazo grande y bueno espero les haya gustado la historia gracias por sus historias tengo más y muchas que tienen que ver con cementerios con Chacarita Héctor hace algunos años viví una experiencia paranormal que aún me estremece cada vez que la recuerdo sucedió en el famoso cementerio de Chacarita Buenos Aires nunca fui una persona supersticiosa pero lo que ocurrió esa noche me hizo replantear mis creencias era una tarde fría y nublada cuando decidí visitar el cementerio de Chacarita Chacarita me atraía la idea de explorar sus antiguas tumbas y mausoleos llenos de historias y recuerdos caminé entre los pasillos de lápidas sintiendo la quietud del lugar roto solo por el susurro del viento entre los árboles a medida que avanzaba llegué a una sección más antigua y menos frecuentada las lápidas estaban cubiertas de musgo algunas incluso se encontraban ligeramente inclinadas fue entonces cuando noté una tumba en particular que llamó mi atención la inscripción estaba desgastada por el tiempo pero aún podía leer el nombre de una mujer Clara Martínez las fechas de nacimiento y muerte mientras contemplaba la tumba sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal un susurro suave pero claro resonó en mis oídos como si alguien me estuviese hablando fue lo único que escuché miré a mi alrededor pero no había nadie más en ese rincón del cementerio decidí ignorar el susurro y seguir explorando pero a medida que avanzaba los susurros se intensificaron la voz pedía ayuda con desesperación y pude sentir una presencia a mi alrededor empecé a temblar pero mi curiosidad superó al miedo me acerqué nuevamente a la tumba de Clara Martínez fue entonces cuando vi una figura etérea de mujer con vestimenta antigua y rostro pálido sus ojos expresaban tristeza y angustia comprendí que esta era la presencia que me estaba hablando Clara me contó su trágica historia cómo murió de joven de manera injusta sin haber tenido la oportunidad de decir adiós a sus seres queridos inspirado por una extraña compasión le prometí a Clara que iba a hacer lo posible por ayudarla a encontrar la paz investigué sobre su vida y descubrí detalles que podían haber quedado enterrados con ella organizé una pequeña ceremonia en su honor donde compartí su historia y le pedí perdón en nombre de todos aquellos que la habían olvidado desde entonces los susurros cesaron y la presencia de Clara desapareció aunque nunca pude explicar completamente lo que sucedió esa noche en el cementerio de Chacarita sé que algo paranormal ocurrió y mi vida cambió para siempre hay más historias Héctor Mona ¿cómo les va? hace poquito hace un mes más o menos empecé a escucharlos pero ya los escuchaba hace un montón después por otras cosas dejé de escuchar por trabajo y esas cosas dejé de escuchar y los encontré en Spotify así los estoy escuchando en Spotify les quería contar una historia que me pasó a mí que no sé si es algo paranormal pero bueno me sucedió hace más o menos 15 años por lo menos estaba andaba medio mal con mi vida el trabajo odiaba mi trabajo no tenía tiempo para mi vida para mis hijos nada y andaba muy estresado dormía poco en un momento me voy a dormir a la habitación estaba con mi ex mujer en ese momento ¿qué pasa? estoy acostado cierro los ojos y no me podía dormir de repente es como que me leo para arriba paso el techo siento que paso el techo de mi casa subo hasta arriba y veo todo el techo de mi casa las luces de la otra casa porque era de noche las luces de la otra casa las luces del pasillo del barrio y todo de noche veo todo todo el panorama me asusté porque no sabía que me pasaba volví a mi cuerpo como que volví a mi cuerpo empecé a temblar a temblar y mi mujer se asustó me empezó a dar cachetazos todo con los ojos abiertos así que bueno eso me pasó en algún momento les cuento otras historias es lo paranormal es obvio que existe todo un abrazo y vamos por el Martín Fierro hola como estamos quiero contar una historia bueno me pasó trabajo en una autopista acá de Buenos Aires bueno se pegaron un palo arriba de la autopista y nosotros estábamos trabajando en mantenimiento fuimos los primeros que llegamos que quisimos asistir para tratar de sacar el auto estaba prendiendo fuego llegaron mantenimiento seguridad vial tratamos de sacar a la persona adentro del auto mi compañero rompió el vidrio intentó sacar a la persona que estaba adentro y este se quemó las manos la persona se estaba quemando adentro viva logramos sacarlo estaba muy quemada la persona muy mal situación que nada este fuimos lo tuve que llevar a mi compañero estábamos vinieron las ambulancias lo estaban asistiendo a esta persona a mi compañero y en ese momento bueno mi compañero se fue para el hospital que se yo yo voy al hospital atrás con la camioneta que estábamos yendo porque estábamos laburando cuando llego a la guardia mi compañero me dice che que bueno que la persona se salvó sabes que me vino a agradecer me dice está toda quemada pero dice que ya no le dolía mucho que estaba todo bien y me resultó raro porque me dice la cara estaba todo tenía toda la cara quemada y no le dolía me vino a agradecer vino me dio un abrazo el hombre me dijo muchas gracias por lo que hiciste este que el otro me dio un abrazo todo me dio impresión porque le tenía toda la cara quemada bueno y yo lo miré me quedé asombrado porque yo sabía que la otra persona había fallecido ya me habían informado los bomberos y personal de emergencia me había informado que estaba que había fallecido la persona entonces le digo pero escuchame Roberto le digo ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? si si estuvo acá conmigo estuvimos conversando además me dijo que era hincha de boca estuvimos hablando de fútbol de un toque yo estuve conmigo estuvo como 10 minutos acá parado hablando después vino el doctor él se retiró el doctor me miraba raro pero nada me preguntaba si estaba todo bien le digo loco le digo mirá Roberto le digo ¿la persona falleció? le digo ¿la persona que sacamos falleció? dice no no puede ser boludo si estaba conmigo acá la cuestión de que todo tanto que le bajó la presión a mi compañero le puso a llorar rompió un llanto y nada esto es lo que tengo para contar yo creo firmemente en la palabra de mi compañero porque no es una persona mentira no es una persona cristiana mintiendo creo en la palabra de él aparte de la forma que reaccionó contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola soy Carolina hace 10 años vivo en Mar del Plata tengo varias historias paranormales hoy me voy a abocar en una en particular paso a contar esto sucedió en el año 2009 en Mar de Ajó yo era de esa localidad teníamos un hotel familiar que lo estábamos preparando para abrir era previo a Semana Santa previo a esto mi abuelo estaba cruzando un cáncer muy agresivo estaba muy dolorido en ese momento tenía 89 años vivía en la misma cuadra del hotel a tres casas del mismo estábamos todo el tiempo en contacto mi hermano mayor vivía con él era jueves y yo era la encargada de limpiar todo el comedor y dejarlo ordenado para el viernes dejé todo ordenado apagué las luces de la sala de estar me dispuse a ver un rato la tele con todo oscuro lo único que se veía eran las luces de la calle que entraban por la ventana tipo penumbra a todo esto 23 horas de repente veo pasar con el rabillo del ojo una sombra muy alta oscura corriendo hacia la casa de mi abuelo me levanté con un miedo terrible sentí un escalofrío en todo el cuerpo voy hacia la puerta me asomo mirando hacia la mitad de la cuadra apagué todo del miedo y me fui a dormir con una sensación horrible tipo 4 de la mañana me llama mi hermano que el abuelo no se sentía bien lo internaron y el domingo de pascuas falleció no sé qué vi pero eso se llevó a mi abuelo muy bueno el programa saludos hola Héctor buenas noches si hablamos de sueños premonitorios los tuve toda la vida siempre me pasó de soñar a alguien llorando y es porque algún pariente o algún conocido de esa persona va a fallecer soñé un mes antes que fallezca mi abuelo me pasó con mis tíos me pasó un montón de veces hace poco me pasó que el año pasado soñé a mi hermano llorando yo pensé que era por otra persona tenía miedo por mi sobrino pero la que falleció fue mi mamá en ese momento no supe ver que la que iba a fallecer era mi mamá pero después de eso después de lo que le pasó a mi mamá no volví a soñar con nadie más de esa forma pero sí me pasa desde muy chica después de lo de mi mamá no me volvió a pasar gracias por sus audios 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hola Héctor hace algunas semanas experimenté una noche que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre estaba exhausto después de un día agotador me sumergí en mi cama con la esperanza de encontrar un descanso sin embargo lo que sucedió esa noche fue más aterrador de lo que imaginé al principio todo parecía normal cerré los ojos y me dejé llevar por la oscuridad que envolvía mi habitación sin embargo en algún momento durante la noche desperté súbitamente me encontraba inmóvil incapaz de mover un solo músculo mi habitación estaba en silencio solo interrumpida por el débil susurro del viento afuera pero algo no estaba bien noté una presión en mi pecho como si una fuerza invisible me estuviera aplastando traté de gritar pero mi boca no emitía sonido alguno fue entonces cuando me di cuenta de que estaba experimentando parálisis de sueño intenté tranquilizarme diciéndome a mí mismo que era solo una fase y que solo iba a recuperar el control de mi cuerpo fue entonces cuando percibí una figura oscura a los pies de mi cama era una sombra difusa con ojos que parecían destellos de luz roja mi corazón empezó a latir descontroladamente mientras observaba la imponente figura siniestra intenté cerrar los ojos con fuerza rezando para que todo fuera producto de mi mente pero la figura se acercaba lentamente moviéndose con una gracia perturbadora sentí una opresión en el aire como si algo maligno estuviera a punto de desatarse mi mente estaba llena de pensamientos aterradores y presagios oscuros intenté gritar nuevamente pero mi voz seguía ausente la figura se inclinó sobre mí y pude sentir su mirada penetrante clavándose en mi alma un murmullo incomprensible llenó la habitación y mi terror alcanzó su punto máximo quería despertar liberarme de esta pesadilla pero la parálisis persistía finalmente con un esfuerzo sobrehumano logré mover un dedo como si fuese un pequeño gesto para romper el hechizo la figura desapareció en la oscuridad recuperé el control de mi cuerpo me incorporé sudando y jadeando sintiendo el alivio de estar despierto aunque la parálisis del sueño ya no me atormentaba la imagen de esa figura oscura y sus ojos brillantes persistían en mi mente desde entonces cada noche temo cerrar los ojos preguntándome si volveré a encontrarme con esa presencia malévola que acecha en la oscuridad esa presencia que me dio parálisis del sueño esta historia es real Héctor buenas noches ¿cómo les va? justamente estaba escuchando el tema de los sueños que dijiste a mí me ha pasado varias veces que he soñado algo y después pasó nunca nunca nada raro nunca nada nada malo siempre algo así como que decir esto ya lo viví y me puse a pensar y sí fue un sueño sin ir más lejos yo hace un año que estoy trabajando en una empresa manejo un camión y mucho antes de entrar a trabajar acá yo había soñado que entraba a trabajar en esta empresa manejar un camión el camión que estoy manejando ahora y que viajaba a Mar del Plata Córdoba y todo eso y resulta que sí justamente da la casualidad que estoy en esta empresa viajamos hacemos Córdoba a Mar del Plata y todos esos lugares y me pareció muy raro pero y me ha pasado otras veces también con otros trabajos con otras cosas así que he soñado y después de un momento a otro me pasaba y me ponía a pensar en el momento que pasaba este día como que ya lo había vivido y justo vos tocaste el tema y me acordé me vino a la mente esto que yo había soñado que entraba a trabajar acá y bueno de un momento a otro cuando quise acordar estoy trabajando acá y manejando el camión que había soñado que había visto en el sueño digamos Héctor ¿qué tal? buenas noches soy Rubén de Barracas yo los escucho desde hace años y la premonición que tuve fue yo hace unos cuantos años vivía en un primer piso y dejaba mi auto estacionado en la vereda enfrente y lo veía de la ventana unas cuantas noches me quedé dormido en el sillón como se apagaba solo me quedé dormido en el sillón y me despertaba supuestamente me despertaba en el sueño y veía que el coche no estaba y me agarraba angustia me angustiaba ¿sí? y daba vuelta daba vuelta hasta que me despertaba cuando me despertaba me asomaba por la ventana y veía el auto estacionado en la vereda enfrente una mañana me despierto me levanto miro por la ventana y el auto no está dije ah estoy soñando no, no estaba soñando me habían robado el auto eso yo lo había soñado por lo menos tres veces anteriormente esa es mi historia ¿sí? buenas noches mucha suerte contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 esta es la historia real de la corredora los hechos de esta narración ocurrieron presuntamente en el empalme de la ruta provincial 75 y la ruta nacional 3 sus protagonistas fueron Gonzalo y Carolina Márquez matrimonio oriundo del departamento Monteros provincia de Tucumán actualmente residentes en río tercero Córdoba quienes visitaron la provincia de Buenos Aires por cuestiones familiares salían de la localidad de Adolfo González Chávez en julio de 2014 ambos profesionales de la salud el traumatólogo y ella pediatra brindaron un testimonio escalofriante escalofriante en tierras chavenses donde el avistamiento de una entidad particular munida de una infinidad de matices macabros ha instalado miedo en los lugareños saliendo de la ciudad de González Chávez la noche del 17 de julio de 2014 el matrimonio protagonista ajeno a las creencias y supersticiones a las que haremos referencia se dirigía a Bahía Blanca habían querido viajar sobre la medianoche y la llovizna incipiente estaba trocándose en tormenta fuerte Carolina la esposa notó a la vera del camino lo que comentó con su marido como algo muy extraño le dije que no llegaba a ver bien pero que me parecía que algo claro se movía a la par del auto entre la maleza a Gonzalo también le pareció muy raro y durante unos minutos antes de la rotonda hacia la ruta 3 le perdimos el rastro preparé mate con el agua que quedaba en el termo y seguimos charlando aún en situación de clima desfavorable se abrió un claro en el camino y la luna comenzó a iluminar en alto visiblemente impresionado fue ahora Gonzalo el marido el que reparó en la figura horrible que lo seguía una persona claramente una mujer corría a la par del auto a tan solo 40 o 50 metros del vehículo la piel translúcida e incandescente enmarcaba un cuerpo lánguido fibroso y selenita enajenada y ensombrecida parecía ir acercándose a la ventanilla del auto como si además de poder desplazarse a la misma velocidad de la partner pudiera incluso redoblar esfuerzo y pretender pegarse al vehículo carolina intentaba levantar el celular para grabarla pero una interferencia persistente hacía que la pantalla se tiniese de descargas erráticas acelerá Gonzalo por favor recuerda haber dicho la esposa con visible temor Gonzalo descubrió con horror hacia su derecha la aparición yo no te puedo explicar revive el médico pero para describirla claramente debo decir que era una mujer muy alta de pelo suelto y abundante con una especie de vestido roto gris o blanco posiblemente corto o hecho girones porque podíamos ver las piernas corría enajenada a la pan lo que es imposible porque en un momento miramos el marcador de velocidad y superábamos los 80 kilómetros el testimonio de su mujer no es menos impresionante me quedó grabado que tanto los brazos como las piernas eran más largas y realmente impresionaba verla moverse como lo hacía porque parecía que los miembros los tuviese dislocados casi con comportamiento errático Gonzalo recuerda que su pie resbaló sobre el acelerador provocando un tironeo a 30 metros a la derecha de la ventanilla de Carolina y a la misma velocidad del auto un cuerpo antropomorfo aparentemente de mujer desarticulado y cadavérico corría salvaje mirándolos Carolina desesperada rompió en llanto y tomó con fuerza e instintivamente el volante nos vas a matar habría gritado Gonzalo mientras alcanzaba a ver con el rabillo del ojo como la figura pasaba grotescamente por encima de un arbusto que estaba en su camino entre los reflejos de la luna y las luces que bailoteaban urticantemente el médico llegó a divisar el salto imposible la mujer caía trastabillando y seguía a su derrotero con vehemencia frente a una arboleda pronunciada y con el astro nocturno de frente reinante en el cenit de la tormenta el paisaje parecía más agreste y propicio para el infierno se iluminó el cielo con la fatalidad que antecede al trueno y comenzó a llover violentamente un búho o alguna alimania nocturna sin mucha definición chocó contra el parabrisas astillándolo de repente parecía que todo el universo conspiraba en contra del matrimonio hay momentos muy pocos refiere Carolina en el que uno se mira y cree que lo que está pasando no es real sin embargo no deja de reconocer la fatalidad de que quizás sea el fin de todo eso sentimos con Gonzalo nunca tuvimos tanto miedo el golpe y la sorpresa causaron el irremediable volantazo de Gonzalo el giro del vehículo el freno abrupto sobre la grava del camino los haces de luz escudriñando la nada la lluvia infranqueable y el terror del silencio sentimos que quedamos suspendidos nos miramos al ver que estábamos bien sin golpes nada más aturdidos y nos abrazamos entre lágrimas y entonces apareció frente a ellos la vieron salió desde el éter disparada como un sueño olvidado estaba lejos sin embargo podían verle los dientes enardecidos desfigurados acentuando una mueca que seguramente era una sombra de la sonrisa que tuvo en vida comenzó a acercarse lentamente el parabrisas astillado y la lluvia copiosa no impedían que la divisasen siniestra lenta bañada por los faros cegadores y las estocadas finas de la tempestad a diez metros del auto se detuvo podían verla perfectamente un brazo pendía como muerto el otro lo elevaba en dirección al auto en una mano que parecía una garra amenazante deforme que los apuntaba temblorosa el rostro inenarrable desencajó la mandíbula y oyeron un alarido desgarrador comenzó a correr hacia ellos desesperados quebrados espiritualmente gritaron abrazados presa del desconsuelo luego el desmayo y la nada nos despertamos de golpe cegados por una luz azul y giratoria la caminera que es como la llamábamos allá en el norte apareció de golpe un policía se acercó a la ventanilla bajo la lluvia y no podíamos ni hablarle intempestivamente las luces de un patrullero llenaron la noche un policía los alumbró con la linterna y no pareció sorprenderse se alejó de la ventanilla sin necesidad de haberles preguntado nada Robledo le dijo a su compañero que estaba en el móvil resguardándose de la lluvia avisa por favor al hospital tenemos dos en estado de shock vieron a la corredora vieron a la corredora cuenta la leyenda que se pierde en la noche de los tiempos que en la década del 40 tras una discusión conyugal inmanejable un hombre lanzó del auto a su mujer en ese camino sobreviviendo a la caída la dama se levantó e intentó correr el vehículo familiar habiendo sido víctima de un conductor que cruzaba por el mismo sitio el cual no atinó a frenar a tiempo y acabó con la vida de la fémina desde hace 80 años en algunos caminos vecinales de Chávez se cuentan las apariciones de la corredora espectro vengativo y desesperado que según algunos lugareños que no quisieron identificarse atacaría a quienes transitan por la senda de su muerte en 1986 los sacerdotes Claudio Roldán y Juan Carlos Matucci aseguran haber vivido una experiencia similar Karen y Laudino Vieira quienes se dirigían a Necochea cuentan que la divisaron de lejos y que los habría acompañado en gran parte del viaje como fuere el accidente no figura en los anales de los poblados lindantes carreteras testimonios imprecisos oscuridades impensadas y testigos atónitos condimentos de una leyenda rural urbana y fantástica sobre la presunta mujer fantasmagórica que digan lo que digan aún hoy sigue apareciendo esta historia es real escrita por Fernando Quiroga para la nueva estás en la pop escuchando a Héctor Rosy contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 112784 1073 grabala en audio y envíala por whatsapp al 112784 1073 hola Héctor buenas noches bueno te voy a contar una historia muy breve esto pasó hace un par de días solamente iba transitando por la ruta nacional 14 a la altura de Entre Ríos yendo para Corrientes iba en un auto con un compañero el cual manejaba de repente la ruta se cerró por la neblina no se vio absolutamente nada tuvimos que poner las luces altas para poder ver en la ruta al momento que ponemos las luces altas de la banquina del lado izquierdo cruzando corriendo se nos apareció algo que no sabemos qué es si era una persona un animal pero era alto de color negro con las piernas muy largas peludo y yo en principio creí que solamente yo lo había visto pero como vi que el muchacho que iba manejando como que atinó a frenar y se quedó medio congelado lo miré y le pregunté si lo había visto y efectivamente me dijo que sí que él también lo había visto así que nada solamente eso un saludo y muy buena la radio dormíamos con mi pareja como tantas noches tuve un sueño donde despertaba a ella al lado mío en nuestra pieza una mano negra se asoma por uno de los lados de la cama queriendo agarrar la panza de mi pareja embarazada queriendo hacer daño a nuestra hija yo me quedé perseguido invoqué a Jesús desperté asustado la pieza oscura totalmente daba impresión la única luz que alumbraba era la del comedor que se metía por debajo de la puerta me pedí un miedo terrible pero está todo bien hola Víctor era una noche oscura y tormentosa en las vastas llanuras de la pampa argentina me encontraba perdido en medio de la nada las luces de la civilización se desvanecieron dejándome solo con el susurro del viento y la oscuridad que envolvía la llanura con un manto tétrico decidí buscar refugio en una antigua estancia abandonada que se alzaba solitaria en el horizonte con cada paso el crujido de la hierba seca bajo mis pies parecía susurrar historias olvidadas al entrar en la estancia el aire se volvió más denso y frío el silencio era inquietante roto solo por el eco de mis propios pasos a medida que exploraba las habitaciones descubría viejas fotografías que parecían desgastadas por el tiempo retratos de una familia feliz y próspera que alguna vez llenó ese lugar sin embargo conforme avanzaba el ambiente se volvía más opresivo puertas que surgían solas sombras que parecían moverse por sí mismas y susurros llenaban el aire mis sentidos estaban alerta pero mi curiosidad superó el miedo y continué con mi exploración urbana en una habitación polvorienta encontré un antiguo diario sus páginas amarillas narraban la trágica historia de una familia que había vivido allí en el siglo XIX la leyenda hablaba de un amor prohibido entre la hija menor Isabela y un apuesto joven que trabajaba en la estancia la familia enojada por el romance desterró al joven y encerró a Isabela en una de las habitaciones donde ella murió de tristeza mientras leía sentí una presencia detrás de mí un escalofrío recorrió mi espalda a ver la figura borrosa de una mujer joven de vestido blanco con ojos vacíos que parecían mirar directamente a mi alma su lamento resonó en la habitación su figura desapareció lentamente el terror se apoderó de mí salí corriendo de la estancia dejando atrás los susurros y la tragedia del pasado no pude grabar mi cámara se apagó la leyenda de la estancia abandonada sigue y muchos aseguran que el espíritu de Isabela aún vaga por la pampa buscando redención por su amor perdido y venganza contra aquellos que osaron interponerse en su camino desde entonces nunca olvidé aquella noche en la que la historia y el horror se entrelazaron en la vastedad de la Argentina hay más historias hola Héctor buenas te cuento estaba una historia que pasó viniendo de Santa Teresita un sábado diez y media de la noche a la altura a la altura ruta once kilómetro dos veinte se me cruza una familia cruza lo veo caminando la mamá el papá los dos nenes yo viznaba cuando voy a levantarle las luces altas más altas los veo que cruzan bien y no fui el único que lo vio las personas que venían conmigo vieron me frené me frené para ver si precisaban algo si algún auto había descarrilado tenía un problema nunca hubo nadie y no es la primera vez que pasa porque ha pasado mucho con muchos vehículos que lo han visto a la familia hola Héctor Mona equipo soy Julio el forense de Guernica el otro día les dije que fui a Brasil para realizar un trabajo en equipo a un penal de Curitiba no le encontramos explicación a lo que vimos cuatro profesionales nos comentaron que vieron una sombra que persiguió un hombre y cuando lo alcanzó el hombre se abrió el pecho arrancando su corazón y se lo comió mientras todavía estaba vivo es un hecho real de la semana pasada hola Héctor soy Franco de Berazategui te escucho hace mucho tiempo tengo muchas historias para contarte pero no me animo esta historia le sucedió a mi tía es una historia verídica sucedió en la provincia de Tucumán le voy a poner de título ¿por qué a mi hija? la historia está relatada por mi tía yo solo fui el nexo entre ella y vos espero poder escucharla en la pop mi nombre es Noelia soy de la banda de la provincia de Tucumán pasaron ya 23 años de aquel episodio pero es algo que aún hoy sigue traumatizándome mi familia está formada por mi hija Laura de 35 años mi hijo Diego de 31 y yo ya que estoy separada de mi marido desde hace mucho tiempo transcurría el año 2001 y hacía poco que vivíamos solos ocho meses aproximadamente yo había conseguido trabajo y entonces pude mudarme con mis hijos a esta casa como no estaba lejos de la casa de mis padres durante el día mis hijos se quedaban ahí o venía mi hermana a cuidarlos a casa yo trabajaba mucho en aquel tiempo y aquella era la solución que tenía por supuesto para esta situación porque estaba atravesando un momento complicado mi hermana venía a cuidarlos o los dejaba en casa de mi madre yo trabajaba en comercio se imaginarán que estaba gran parte del día afuera mi hermana los llevaba al colegio los buscaba yo los veía a la noche cuando llegaron las vacaciones los chicos se repartían el día entre nuestra casa la casa de mi mamá una noche en la que ellos se quedaron a dormir en casa de mi mamá yo me encontraba sola mirando televisión me llamó la atención un ruido que venía desde la galería del fondo estaba en el fondo de la casa me levanté para ver y creí ver algo que fue como una sombra en realidad me pareció ver a una gran persona pero era una sombra entonces prendí la luz del fondo no vi nada es decir aparentemente no había nadie seguí haciendo las cosas que estaba en la cocina me fui a acostar de nuevo al rato a los minutos escucho como si alguien se hubiese tropezado con una silla de la cocina y aquel sonido es muy particular porque las sillas tienen patas de hierro me asusté no quise moverme de la cama y desde ahí comencé a escuchar un sonido muy particular era como si alguien quisiera rebolar rebotear perdón rebolear bolillas en el piso me levanté sin hacer ruido me acerqué a la puerta que estaba entreabierta y miré para la cocina pero no lograba ver nada hasta que en un momento vi una bolita correr por el piso y una sombra que se reflejaba en la pared se proyectaba en la pared como si una persona estuviese allí en cuclillas cerré la puerta y la trabé me fui directo y metí en la cama me quedé así por un largo rato asustada con la tele encendida rogando que no sucediera nada yo prestaba mucha atención a los ruidos en un momento fue como si no hubiese pasado nada un silencio total comenzó a darme sueño hasta que bueno me quedé dormida al día siguiente como era sábado tenía descanso me fui a la casa de mi madre y volví a la casa aproximadamente a las 7 de la tarde ya casi había olvidado esto que había ocurrido la noche anterior me puse a lavar algunas cosas mientras mis hijos miraban televisión y en un momento escucho un sonido me llama mi hija le pido yo por favor que vaya a atender su equipo de gimnasia a la soga que recién la había sacado del lavarropas yo me voy al baño estando en el baño escucho un grito de pánico de mi hija y al salir la veo entrar corriendo desde el fondo voy detrás de ella trabo la puerta pensando que había alguien me la llevo rápidamente a la pieza ella no paraba de llorar y al preguntarme qué le pasaba dijo que en el momento que estaba tendiendo el pantalón del otro lado de la soga muy cerquita vio a un hombre parado que la miraba fijo y que era completamente normal salvo por sus ojos que eran completamente negros y algo más las manos mucho más grandes que lo normal y deformadas dice que tenía las uñas muy largas lo primero que se me ocurrió decirle es que lo había imaginado pero ella estaba segura de lo que había visto me quedé así con ella tratando de tranquilizarla dejó de llorar luego y por esa noche no volvió a ocurrir nada más me quedé acompañándola por supuesto al día siguiente otra vez llegada la noche ocurrió algo dormíamos los tres en mi cama con la televisión encendida en realidad mis dos hijos se durmieron antes que yo yo dejé la tela encendida porque me sentía acompañada al rato otra vez unos minutos me desperté no sé cuánto había pasado sentía algo en la espalda me desperté estando despierta volví a sentir como si alguien me tocara la espalda yo estaba de frente a mis hijos entonces sabía que no eran ellos sentí pánico en ese momento no pude darme vuelta no quería gritar para no asustar a mis hijos sentía que alguien me pasaba la mano por la espalda pero con las uñas claramente un frío intenso corrió por todo mi cuerpo en un momento de un salto me puse boca arriba y vi la silueta de un hombre tal cual lo había descrito mi hija la noche anterior tal cual lo había dicho era una sensación que aún hoy no puedo quitarme de la mente me preocupé mucho porque estos sucesos habían comenzado a pasar seguido en casa y entonces comencé a consultar con amigas con familiares recuerdo que por unos días todo estuvo tranquilo hasta la noche del jueves 23 de enero pasó algo que cambió nuestras vidas todavía lo recuerdo estábamos los tres en la cocina yo les preparaba la comida y ellos miraban televisión en un momento por un reflejo del vidrio que daba hacia el fondo veo pasar a alguien me quedé paralizada pero no quise decir nada para no asustarlos tenía un mantel colgado en la soga y podía ver cómo lo movían de un lado al otro y no había viento en eso sentimos algo chocar contra el vidrio de la cocina pero no veíamos nada yo me acerqué hasta la llave de la luz encendí la llave del fondo la dejé prendida nos sentamos a comer y al terminar mi hija estaba sentada de espaldas al fondo y se dio vuelta muy rápidamente porque algo le llamó la atención todos miramos lo mismo que ella estaba mirando era una gran mariposa negra gigante que por lo general aparece en el verano chocaba contra el vidrio una y otra vez lo extraño es que cuando ella se volteó otra vez es decir cuando le dio la espalda nuevamente a esta mariposa no sé por dónde entró estaba todo cerrado fue como si traspasara el vidrio y fue directo a ella la chocó y le fue a la cara es algo muy extraño trataré de describirlo de la mejor manera posible para que puedan entenderlo al momento que esta mariposa la chocó yo vi alrededor de ella algo oscuro como una sombra como un humo que se le metió en el cuerpo y ella suspiró muy fuerte y se quedó mirándome como sin poder hablar le preguntaba qué le pasaba por favor que me hablara pero ella no me respondía respiraba agitada en un momento aparentemente se tranquilizó la llevé a la cama quería quedarme tranquila y se durmió yo me quedé toda la noche despierta junto a ella venía y se quejaba toda la noche se quejaba estaba inquieta todo el tiempo se movía mucho tenía fiebre la llevé al médico para que la revisara y no le encontraron nada aparentemente estaba bien solo que un poco de caída al menos así la notaba yo pero desde aquella noche comenzó a cambiar un poco recuerdo claramente que comenzó a comer menos cambió su forma de ser ella era una persona muy extrovertida hablaba mucho en aquella oportunidad comenzó como a recluirse hablar muy poco estaba gran parte del día encerrada en su pieza unos días después escuché ruidos ya de madrugada y al salir de la pieza la encontré sentada sobre la mesa y alrededor suyo lleno de tierra y ella comiendo de esa tierra la levanté sin pensarlo la llevé al baño la duché asustada y sentí que despertó yo me puse a limpiar toda la cocina y le pregunté qué hacía ella me dijo que no sabía cómo llegó ahí durante los días siguientes ocurrieron cosas inexplicables los llevaba a dormir conmigo para tratar de protegerlos cerraba la puerta de la pieza con seguro dejaba el televisor encendido en una oportunidad me desperté porque sentía algo extraño ella estaba sentada en la cama hablaba con alguien yo pensé que era una pesadilla pero al prender la luz la vi despierta llorando con el rostro demacrado el cabello lleno de trencitas bien apretadas algo inexplicable yo trataba de que me diga qué pasaba pero ella no hablaba solo lloraba no me podía explicar cómo se habían hecho esas trenzas tampoco pude desarmar las trenzas que tenía en su cabello estaban muy apretadas al día siguiente asustada pero muy preocupada sin saber qué hacer hablé con mi mamá y le conté todo lo que estaba pasando no había explicación lógica para todo esto mi madre me dijo que llamara a un sacerdote que fuera a la casa todos me dijeron lo mismo en aquel momento tenía que hacer bendecir la casa pasaron cinco días hasta que conseguí que un sacerdote fuera mientras esos días pasaron cosas horribles ocurrían dormían siempre conmigo la puerta cerrada pero una noche me desperté por los gritos al despertarme vi que ella no estaba en mi cama la habitación estaba abierta los gritos venían de la cocina salí de mi habitación y cuando fui a la cocina no podía abrir la puerta estaba trabada era como si alguien la sujetara del otro lado hasta que yo dije en voz alta Dios ayúdame de pronto la puerta se abrió como si la hubiesen soltado mi hija dejó de gritar cuando entré a la cocina estaba en el piso acostada y llena de gusanos a su alrededor me dio mucho miedo aquella imagen pero la levanté sin dudar la metí en el baño y mientras la bañaba me di cuenta que sus cabellos de nuevo estaban llenos de trenzas cuando me puse a desarmarla mi hijo entró corriendo al baño porque dice que las ventanas y las puertas de la casa estaban otra vez golpeándose esto ocurrió muy seguido siempre a la madrugada empezamos a rezar el sacerdote vino nos pidió que lo acompañáramos a orar todo pasaba en la habitación de mi hermana todo pasaba ahí mi hija también estaba desesperada oramos 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 así durante 21 días hasta que un momento todo cambió el sacerdote dijo que ya estaba que había un espíritu que había tomado su cuerpo crean o no esa noche volvió a aparecer la mariposa negra que esta vez se fue por la ventana por supuesto nos fuimos de la casa y aunque ella hoy está bien con 21 años sigue despertándose con trenzas en el cabello cada tanto no volvimos a escuchar nada ni volvió a tener episodios parecidos pero lo del cabello sigue no sabemos que es es algo sobrenatural gracias por leer la historia porque es real esta es la historia real la maldición del collar de perlas en primera persona me llamo Emilio soy de Buenos Aires esto que voy a contar me pasó a mediados de 2004 en aquel entonces yo estaba recién casado trabajaba en la oficina de correo la plata no me era abundante con mi señora teníamos que cuidar mucho las cuentas nosotros alquilábamos no teníamos casa propia había muchas cuentas para pagar y por sobre todas las cosas en aquel momento mi mujer cursaba su sexto mes de embarazo a pesar de todo a mí me gustaba salir del laburo ir a recorrer el centro y comprarle algo a mi esposa así sea un par de medias compradas en el tren yo procuraba yo procuraba darle cosas cierta vez yo salía de cobrar mi aguinaldo me puse a recorrer puestitos buscando algo no sabía qué cosa pero deseaba llevarle algo lindo me acuerdo que entré a una tienda de antigüedades vi en el mostrador un collar de perlas blancas pero ni quise preguntar el precio me puse a mirar otras cosas cuando el vendedor me dijo hágala feliz buen hombre se los dejo a 25 pesos aquello que puede parecer irrisorio hoy en día en aquella época no lo era me puse a meditar un momento y hacer cuentas mentales finalmente acepté cuando llegué a la casa y exhibí el collar mi mujer se llevó las manos a la cara pensando que ahí se había ido todo el aguinaldo le dije que no se preocupara que había conseguido buen precio como dije mi mujer estaba embarazada y no es que saliese más allá del almacén de la esquina pero de todas formas le gustaba salir con su nuevo collar hoy en día la hubiesen tirado al piso con embarazo y todo para robárselo pero en esa época no estaban tan sacados de todas formas nos iba a pasar algo peor que un asalto a mano armada supongo yo que todo empezó al séptimo mes de embarazo una noche yo me levanté para ir al baño cuando salgo oigo ruidos en la cocina sin prender la luz voy hasta allí de espaldas veo a una mujer en camisón en la oscuridad apenas podía distinguir algo pero mi visión se fue adaptando y poco a poco me di cuenta que esa no era mi esposa el cabello era gris la espalda más ancha y no se notaba embarazo alguno esta señora giró la cabeza y me miró exhibiendo un rostro demacrado lleno de arrugas y lunares yo di la media vuelta y volví a la habitación pero antes de entrar me dije a mí mismo que no podía ser tan cagón con una señora de la calle regresé a la cocina pero allí no había nadie busqué por toda la casa revisé las puertas ventanas todo estaba cerrado no quise decirle nada a mi mujer pero ella también comenzó a ver a la vieja un domingo estábamos durmiendo la siesta ella se levantó para ir al baño yo me levanté ya que no podía dormir así que estaba por hacerme unos mates cuando pasé por el baño vi a mi esposa dando la espalda a la puerta entreabierta estaba blanca de miedo y noté que se había hecho pisa encima al verme vino muy despacio y me dijo que había visto a una vieja en el espejo del baño yo fui lo único que vi a llegar fue que los medicamentos del botiquín estaban tirados en el suelo la presencia de aquella señora muerta cada vez era peor cuando nos estábamos acostumbrando a verla comenzó a emitir sonidos horribles lamentos acompañados de pasos que sonaban cada madrugada todavía me acuerdo una de las peores apariciones fue durante una noche de tormenta nuestra casa era de planta baja me acuerdo que la persiana del cuarto estaba mal cerrada y no dejaba de golpearse yo me levanté para cerrarla y entonces se abrió con violencia del otro lado estaba la vieja la lluvia no la mojaba nos miraba con odio con un dedo arrugado y duñas largas golpeaba el vidrio yo puse la cortina y volvimos a dormir cuando nos dimos cuenta que su aparición estaba ligada al collar ya fue demasiado tarde otra noche estábamos durmiendo yo me giré de cara a mi esposa pude notar una mano decrépita y con uñas largas emergiendo del costado de la cama posándose por encima de la panza de mi esposa rápidamente prendí el velador la mano ya no estaba pero entonces vi un manchón rojo en la sábana sin pensarlo dos veces llamé a emergencias mi esposa estaba teniendo una pérdida la ambulancia vino al instante pero lamentablemente perdimos a ese bebé pocos días más tarde le dije a mi esposa que debíamos tirar ese collar pero ella me dijo que si hacíamos eso la vieja muerta no iba a dejar de molestarnos probamos dejarlo en el suelo por la noche pero ella no lo tomaba después quise ir al negocio donde lo compré y vi que estaba cerrado se me pusieron los pelos de punta cuando me contaron que el tipo era un profanador de tumbas que había caído preso se lo había descubierto porque otra persona había comprado un par de zapatos viejos en cuya suela encontró una nota de suicidio esa persona indagó hasta que descubrió que los zapatos eran en efecto de una persona fallecida años atrás con eso yo sabía que debía ir a realizar una denuncia pero antes quise pensar bien la historia no fuera cosa de que me terminaran metiendo al loquero por ver fantasmas fui y expliqué todo dije que me enteré que los objetos de esa tienda eran robados y que deseaba devolver el collar el oficial me miró muy serio y me dijo mire señor yo le voy a tomar la denuncia y puedo adjuntar esta evidencia pero no se puede devolver el collar este depravado tenía un montón de huesos en su casa y con todos los casos de profanación que existen vamos a tardar en saber de dónde fue a sacarlas o cuándo el tipo no habla le dije al policía que no iba a denunciar que dejara todas y no más nos mudamos de departamento pero el fantasma nos seguía acosando tiraba todo a su paso nos despertaba con gritos por la noche nosotros no sabíamos qué hacer el collar estaba en un cajón recién a finales de ese año 2004 se me ocurrió algo saqué una foto del collar y la imprimí con un mensaje junto a mi celular si usted reconoce esto llame no sé si habré ido a todos los cementerios de Buenos Aires pero casi seguro recibí más de 10 llamadas casi todos oportunistas cuando yo pedía que describieran a su madre muerta ninguno se acercaba yo la vi tantas veces que la cara de la vieja muerta se me quedó grabada finalmente me llamó un señor mayor ese collar era de mi esposa hace poco me llamaron para informar de la profanación de sus restos no tengo dinero para darle pero estaré agradecido de que me lo devuelva le dije al señor que no se preocupara tuve que viajar como dos horas para ir hasta su casa cuando llegué me recibió amablemente me invitó a pasar me mostró una foto de su esposa yo no le dije nada sobre el fantasma era esa misma señora entristecido el señor me dijo que la tumba estaba vacía yo le dije que no se preocupara que le daría sus datos a la policía le entregué el collar y este lo puso junto a otras pertenencias de su difunta esposa después de eso el fantasma no volvió a molestarnos cerca de navidad volví a llamar al señor me dio la triste noticia de que los restos seguían sin hallarse al parecer el profanador vendía el contenido de las tumbas que saqueaba hasta el día de hoy no sé si los restos pudieron volver a descansar pero sí me enteré de algo muy peculiar años más tarde quise averiguar si el profanador seguía preso me sorprendí al saber que falleció en la cárcel en 2005 son solo rumores pero se cuenta que el tipo siempre tenía colgado algo como una medalla de protección una tarde ocurrió una revuelta en la cárcel y este tipo perdió la medalla a la mañana siguiente lo encontraron muerto en su celda con arañazos y hematomas por todo el cuerpo él dormía solo jamás se supo quiénes fueron yo creo que fueron los muertos se lo tuvo bien merecido yo no merecía nada de lo que viví pero fui un tonto compré algo sin saber su origen y recibí la maldición del collar de perlas esta historia es real cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal si escuchas ruidos en la casa de al lado y no hay una casa al lado tranquilo estás protegido escuchas la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 101-5 contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-1073 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11-27-84-1073 ¿qué haces Héctor? ¿cómo estás? saludos a todos hace rato que no hablo está la Ariella acá de Moreno sí, se puede interferir mirá nosotros habíamos hecho un grupo hace muchos años muchos años o seis, siete años atrás prácticamente ocho años atrás una era dos dos chicas y tres, cuatro muchachos y estábamos escuchando la radio y empezamos a hablar en el grupo de lo que estaba hablando todo y en una no me acuerdo el nombre del grupo que se había puesto estábamos charlando y bueno qué nochecita será me parece a un fantasmín que obviamente siempre pasa en situaciones que trabajando de seguridad se sacó una foto pantalla solo en mi celular y el celular de todos los chicos y apareció esa foto en el grupo como que alguien sacó una foto pantalla y la mandó cuando quisimos ver quién la podía mandar era imposible por definir a quién quién te la manda no la había mandado nadie solamente se había mandado solo y decía el nombre del grupo dejamos hablar dejamos de hacer chistes porque dijimos bueno algo estamos abriendo un portal bueno eso hay varias más no que vos sabés que tengo mucha historia trabajé muchos años de seguridad pero eso es lo que nos hizo pensar aquella vez que estábamos en los chistes o estábamos aprendiendo un poco abrís un portal y darte cuenta obviamente hola cómo estás mi nombre es edgardo y te estaba escuchando con respecto a lo que vos estabas hablando de si se puede filtrar una voz una entidad en el teléfono mirá a mí nunca me pasó pero yo conozco una historia real no fue acá en argentina fue no sé creo que en eeuu no sé en qué país que un muchacho conoció a una chica por teléfono y bueno se citaron en una calle en una dirección no a una determinada hora el muchacho fue a esa dirección la chica no estaba la llamó por teléfono y la chica le dijo que también estaba en esa dirección pero que él no estaba el muchacho le decía que sí que él estaba ahí y la chica no estaba bueno aparentemente por lo que tengo entendido es que estaban los dos en la misma dirección o sea en el mismo lugar pero en diferente tiempo o sea era tipo como una viajera en el tiempo algo así o sea estaba en otra dimensión vamos a decir pero estaba en la misma dirección en la misma calle a la misma hora que se habían citado no sé si tendrá algo que ver con eso pero bueno eso fue una historia una historia real que yo la la vi en un video de youtube eso fue por lo menos decían que era una historia real hola Héctor quisiera que a ver si alguien conoce la historia de acá de las casonas de Transradio yo lo que sé que hay un túnel debajo yo soy de acá pero dicen Villa Transradio pero no es Villa es un barrio común bueno sé que hay un túnel que conecta al campo de las casonas camino de cintura y bueno yo quería saber si alguien conoce la historia bueno ya que lo único que sé que Evita se escondió acá en el campo de acá había una radio no sé qué cosa bueno la cuestión es que acá en ese campo suceden muchos fenómenos paranormales desde duendes bueno hasta sábanas blancas que se ven por la noche muy bueno el programa y que sigo siempre Héctor con respecto con respecto a cuando hablábamos así de haber escuchado otra voz nunca me pasó pero sí me pasó de haber tenido una pareja que en realidad discutíamos mucho pero mucho 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 pobre él era va él debe seguir siendo adicto y se ponía como que alucinaba cosas que me había enterlado en otra y bueno entonces ahí empezamos a discutir muy fuerte y en esas discusiones si se podía o quemar una lamparita o cuando llamaba y se escuchaba así como si fuera una cinta al revés bueno era una cosa así que después quedaba y decíamos los dos ¿vos escuchaste eso? y quedábamos revés prendidos los dos y dejábamos dejábamos de discutir por el solo hecho de haber escuchado eso en el teléfono y la verdad que fue experiencias feas bueno quería contar eso que en el teléfono me pasó eso como escuchar cintas aladas al revés hola soy Emilce Gabriela Jerez oficial de policía de la provincia de Buenos Aires presto servicio en Tigre el mes pasado un jueves por la noche realizando una adicional recorriendo parte de la zona de Pacheco 23 horas nos dio señal el inspector municipal que sería el chofer comenzamos a buscar donde comprar algo para comer a esa hora no encontrábamos nada abierto 2 AM dimos con un resto bar y pool conocido como el trébol nos ofrecen una pizza no nos digamos porque teníamos un hambre fatal a los 30 minutos fuimos a buscar la comida y nos dirigimos a buscar una covacha donde pudiéramos cenar tranquilos dimos con una calle cortada cerrado alrededor con medianera y plantas como es de costumbre me quedé sentada dentro del móvil me serví una porción bajó el compañero agarró una pizza y comenzamos a cenar no terminamos la primera porción y escucho un golpe arriba del techo del móvil y en eso le digo che se nos cayó la antena pero no puede ser si estamos quietos me dice mi compañero me mira y me hace un gesto como preguntándome ¿qué decís? de repente escucho una voz que me dice ¿qué hacen acá? váyanse y es que yo me quedé callada sin palabras a él le cambió la cara pero no expresó nada miraba como hacia todos lados buscando alguien que nos hablaba no sabíamos de dónde venía la voz en un momento él mira hacia arriba del móvil tira la porción de pizza se sube levanta las ventanillas traba las puertas y nos fuimos venía temblando cara de susto al amanecer eso de las 7 de la mañana me pregunta si quería que le cuente y le dije que sí me contó que cuando él estaba comiendo afuera escucho que le hablan un dos veces que en la primera no pudo escuchar con claridad porque yo justo le estaba diciendo lo de la antena pero en la segunda vez escuchó esa voz que dijo que hacen acá váyanse me dice que era una persona de aspecto masculino sentado en cuclillas todo oscuro rostro deformado días después noches seguidas me manda un mensaje vía whatsapp diciéndome que sus amigos se asustaron que realmente lo habían visto también al tiempo supe que era de religión umbanda y que eso se le presentó a él pero era algo que lo protege después de ese jueves un sábado empezaron a pasar cosas extrañas en mi casa la niñera me mandaba mensajes contándome que mi hija de 3 años le decía él está enojado con vos y apuntaba hacia otro lugar realmente eso pasó varias veces un lunes 2 am la niñera me llama asustada que vi una mujer abrazada a mi hija pelo largo negro vestido blanco sucio piel blanca varias noches sucedieron diferentes cosas pero bueno yo tengo mi fe y también las oraciones de los pastores de la iglesia cristiana a la que me congrego saludos Héctor los escucho siempre hola Héctor Rosy mira con respecto a lo que vos estabas hablando recién de que apareció otra voz en el teléfono mientras vos le dabas espacio a un oyente yo escuché una historia que está en internet inclusive en Chile pasó de una chica que llama a un domicilio a un número y atiende un señor van a la conversación normal ofreciéndole un producto algo no sé qué era lo que vendía tal chica y después el hombre le dice no lo que pasa que todas las cosas las decide mi esposa y ella estaría dice más tarde qué sé yo en la casa no sé qué sé yo y él le dijo no ahora no está si quiere llamarla más tarde y bueno quedó que la chica iba a llamar más tarde a ver si estaba la señora y podía hacer algún contacto y vender lo que ella quería vender bueno pasan rato y la chica vuelve a llamar está el audito vuelve a llamar atiende la señora y ella le comenta que había estado hablando con el hombre no me acuerdo el nombre y ella le dice no no puede ser si mi esposo falleció hace cuatro o cinco años creo que dijo y bueno y la chica insistía no pero si él me dijo que era usted la que llevaba las cosas a la casa que llamara cuando estaba ella y le insistía como vos decís recién ahí de que si había alguien más en la casa no mis hijos no viven acá yo sola acabo de venir a hacer trámite y todo eso así que eso es probable que no sé cómo será que esta persona fallecida pudo hablar con esta chica con esta operadora de producto que le quería vender así que me puedo hacer que sí que exista eso como vos decís de ahí que recién el muchacho le ligó la llamada o puede ser paranormal mira así que si lo buscás lo googleás y está la vendedora en Chile el gallo paranormal y que habló con el difunto está ahí en internet en youtube por ahí está hola Héctor Juan de Quilmes bueno mi historia hace rato que quiero llamar mando un mensaje pero estoy poniendo el laburo en una fábrica muy conocida de levadura es su nombre donde he trabajado la antigua fábrica porque ahora hay una nueva está el alma de una nena mucho la hemos visto sobre las plataformas que está con su mamá anda dando vueltas por la fábrica hay mucha gente que o los han tocado a la noche cuando están trabajando a la noche o escuchan que los llaman es una fábrica bastante antigua esa parte que bueno hoy en día ya está modificada y está transformada pero el tiempo fue bastante vieja se veía hubo muchas apariciones y bueno después como ya te digo parece como que estás trabajando en algún sector que llaman pero en realidad no es un final gracias Héctor un abrazo y felicidades por el tercero hola ¿cómo le va? buenas noches le hablo acá ándoles más seguridad la ex biblioteca nacional de la argentina acá en San Telmo que ahora es el centro de música y danza me comunico con ustedes porque yo escucho la radio mucho es más la escucho ahora de noche que trabajo estoy de noche de vuelta porque estaba de día y les quiero contar que acá pasan cosas loco acá se abren puertas te chiflan se escuchan ruidos la verdad es que es un flash no sé qué onda pero es terrible se te abre la puerta así de golpe y se te cierra y se te vuelve a abrir así con todo no sé qué habrá pasado acá pero es terrible el ambiente abajo de todo más que nada un frío fatal te hiera los huesos después voy a hacer videos de los lugares que hay para que vean y la verdad que no tengo ni idea de qué pasó acá así que nada le quería comentar eso que tengan linda noche hasta luego hola Héctor le quería contar una historia que se trata de una perrita que tenía mi abuela ya tenía como 14 o 13 años se llamaba Laika bueno yo una vez estaba usando la computadora de mi abuela y escucho como que la perra de mi abuela que está muerta ya escucho que los pasos y dice es mi imaginación y después yo estaba usando de vuelta no estaba en la cocina de mi abuela escucho de vuelta los pasos pero yo no tengo otra perra que se llama Luna bueno y escucho como que algo lagre y pienso es Luna y vuelve a ser mi imaginación la tercera vez que pasó dije esto es paranormal porque yo pensaba que era Laika es mi perra que se quería comunicar de una manera con nosotros contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor mi vieja tuvo un infarto en diciembre la primera semana de internación la pasó horrible se contagió de covid según ella tenía neumonía porque se ahogaba pero los doctores le decían que que no que estaba bien de los pulmones estuvo tres días sin descansar le dieron calmantes para que pueda dormir a la mañana siguiente nos llama temprano que amaneció muy bien se bañó se levantó increíble cuando fuimos cuando fuimos de visita nos contó que durante la noche durante el sueño desaparecieron mis suegros los vio ellos estaban jóvenes tipo 60 años no con 80 como cuando fallecieron ellos le dijeron que se calme que ellos la iban a cuidar cuando despertó tuvo un cambio rotundo en su cuadro ni los médicos lo creían las enfermeras decían que esas cosas suceden a veces cuando se tiene fe saludos Agustín de Ezeiza hola buenas noches soy de Quilmes hace 20 años atrás al lado de mi casa murió una una nena en un balde de agua lamentablemente la escuchamos todas las noches que se ríe que llora nada ya nos acostumbramos acá pero es una lástima a mi me da lástima pero una vez la vi sé que suena medio estúpido pero si una vez la vi pero como que ya me acostumbré eso también así que bueno esa es mi historia hola Héctor buenas noches buenas noches estaba escuchando la radio y escuché este comentario de los colibrí y demás y le voy a contar lo que me pasó a mi este verano alquilar una casa de mar del sur en un fondo de mar del sur que está al lado de Miramar que es ya una zona más bien de campo esa parte de mar del sur bueno cuestión que alquilé esta casa y que pasó yo cuando era chico mi papá estaba construyendo la casa una casa en Miramar que es donde fuimos vacaciones toda la vida y mi viejo se levantaba siempre hiper temprano y se iba a tomar mate al fondo y siempre contaba que había un pajarito bracita que lo venía a visitar y siempre lo contaba viene bracita viene bracita y pasaban los años y mi viejo se iba contando que venía bracita lo venía a visitar todas las mañanas o sea y los pajaritos no sé cuánto tiempo no tengo la menor idea un día ya de grande yo me levanto también temprano estaba mi viejo grande mi papá falleció hace dos años y esto fue hace tres veranos atrás en Miramar mi hijo estaba tomando mate escuchando la radio salgo y me dice ahí está bracita y está bracita parado ahí en la medianera es que hijo de puta es verdad te venía a visitar pero no se habrá muerto o sea pasaron tantos años bueno sería otro bracita pero cuestión que se paraba a la mañana con mi viejo este verano cuando fui allá a Mar del Sur yo también yo ya soy un hombre grande me levanto temprano me pongo la radio y me pongo a tomar mates y en ese lugar que es hermoso es un campo a la mañana el primer día que llego a la mañana me levanto temprano me voy a tomar mate aparece un pájaro bracita justo enfrente mío en el poste del alambrado dije este es mi viejo que me vino a visitar lo sentí así lo sentí que mi viejo me había venido a visitar con ese bracita porque es algo de anécdota me lo guardé para mí al otro día a la mañana también me siento de vuelta aparece bracita y así apareció todos los días ese bracita en el poste de este alambrado acompañándome mientras yo tomaba mate no estoy diciendo que seas mi papá pero lo que digo es que de alguna manera te hacen saber que están ahí y que están bien esta es mi historia no sé si paranormal pero a mí me pasó un abrazo grande una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las cero horas escuchás la noche paranormal hola Héctor soy Erika te escuchamos de la CRD besos hola Héctor ¿cómo estás? soy Ana soy de San Rafael Mendoza hace un par de meses que los empecé a escuchar y tengo un montón de cosas para contar hola Héctor mi nombre es Gastón acá limpiadillo de Morón el más limpiadillo más respetuoso de todo Morón la verdad que sos un genio sos un capo flaco sos un capo loco hago lo imposible para cargar el teléfono para poder escucharte todas las noches me encanta tu historia me encanta la more también me vuelven loco me encantan sus historias sos un genio campeón vamos para el mar de infierro vamos carajo Héctor te habla Walter el repartidor mándame saludos papá nada más a la radio hola Héctor soy Andrea estoy escuchando el programa no te miento compré una radio nueva digital y descubrí este programa no lo seguía para nada pero ustedes preguntaban si este programa es atrapante te digo que no llego a la noche para acostarme para poder escuchar todo el programa este me desviro porque muchas veces estoy cansada vengo del trabajo y me acuerdo que a la noche están ustedes así que lo sigo y me encanta cuando tenga algo para contarle este referido a lo paranormal les aviso saludo muy bueno el programa ¿qué haces Héctor? ¿cómo te va? te mando un abrazo alguna más a tu programa aguante lo paranormal hola Héctor ¿cómo estás? acá te sigo desde hace un año y medio me encanta lo que hacés me encanta la radio soy fan número uno creo de lo paranormal bueno te mando saludos acá de Ezeiza ya te voy a volver a contactar para contarte una historia una historia gracias por acompañarnos casi las 12 de la noche en la República Argentina qué bueno que es volver a estar en vivo con ustedes qué bueno que es arrancar la semana si se quedaron con ganas de más pueden mandar ya su audio de WhatsApp al 11 27 84 1073 podés maratonear el programa en mi canal de YouTube www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal podés ir a maratonear la noche paranormal che me olvidé de decir en los del curso quedan las últimas vacantes si quieren anotarse en el entrenamiento online de locución últimas vacantes para anotarse ahora empezamos en marzo te voy a pasar un número de WhatsApp para cualquier persona que tenga ganas de meterse en el mundo de la radio no hace falta tener experiencia previa ni nada de eso te podés anotar ahora mandame un WhatsApp a este número 11 30 65 86 61 hoy 11 30 65 86 61 más 54 9 11 30 65 86 61 y Timmy Gracias.